5 de la mañana, 30 minutos, con 22 grados de temperatura. Arrancamos este miércoles 17 de noviembre del 2021, día número 607 de esta cuarentena sanitaria. Estamos en vivo, en directo, desde exteriores. Estamos en esta clínica que realmente es espectacular. Estamos aquí en pleno corazón del barrio Villamorra para poder realizar el programa y para poder hacer hincapié en este mes de noviembre, Noviembre Azul. Tendremos entrevistas, tendremos informaciones, todo lo que conlleva el cuidado de la salud masculina en este mes dedicado a los hombres, el mes azul de noviembre. Así que bienvenidos a la clínica Villamorra, bienvenidos a la programación de la mañana de cada día a través del Sistema Nacional de Televisión. Desde tempranito, todo el equipo del SNT ya trabajando para poder tener esta transmisión en vivo, en directo, que lo vamos a hacer aquí, desde este lugar, con nuestro gran amigo y compañero, Aníbal Espínola. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Hola, Cheche, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de la mañana de cada día. Aquí estamos. Qué lindo lugar, qué lindo lugar. Y uno percibe la tranquilidad que uno necesita de repente cuando está con cierta dolencia, está quejado por algo y quiere venir a tener paz. Sí. Y eso se percibe aquí en este sitio. Bueno, tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes también. Por supuesto, tenemos que seguir hablando indefectiblemente de la necesidad de que la gente vaya a vacunarse. Esa es la principal preocupación de las autoridades de salud pública. Entre mañana o viernes van a estar anunciando una nueva estrategia de inmunización contra el COVID-19. Hoy tenemos sesión en la Cámara de Diputados. Tuvimos nuevos alienamientos en el caso del alemán y la hija asesinados en Patiño semanas atrás. Hay un abogado desmatriculado que fue detenido y que supuestamente estaría implicado o está sospechado de tener cierta implicancia con el doble crimen. Qué bárbaro. Este tema de las investigaciones sobre este tema, todos los días hay algo nuevo. Algo nuevo, sí, sí. Impresionante. Bueno, y vamos a estar ampliando esto. Y por supuesto, nosotros que estamos aquí con Aníbal, vamos a tener obviamente el acompañamiento de nuestro gran amigo Edwin Storrer, que se encuentra justamente en pleno estudio de la mañana de cada día. También va a estar ahí Freddy Almirón y por supuesto Bruno Pond, porque también hoy vamos a hablar de fútbol después de lo que fue el partido de ayer. ¿Viste el partido, Aníbal? Estuve viendo, por lo menos ya le metimos un poco más de garra. Sí, sí, sí. Es como que cambió un poquitito la actitud. Sí, pero tarde. Sí, sí, sí. Lastimosamente no se nos dio la victoria. Una situación de la cual hablaremos también con nuestro amigo Edwin Storrer, que nos acompaña justamente del estudio. Edwin, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va, Chiche? Saludo para usted, para los compañeros. El saludo también, por supuesto, para toda la teleaudiencia de la mañana de cada día. Bienvenidos a una nueva jornada. Paraguay cada vez más lejos de clasificar al Mundial. Quedan cuatro partidos. Para tener chance debería ganar los cuatro. Así de simple. No tiene margen de error, ni siquiera le sirve el empate. Repito, para ir al Mundial, o por lo menos pelear un repechaje, debería ganar los cuatro partidos que quedan. Para aquellos que dicen que ya no tenemos chances, bueno, los números dicen otra cosa. El nivel futbolístico dice que sí, que ya no tenemos chance. A pesar de que ayer se mostró un poco más de actitud, a pesar de que ayer hubo un remate en el palo, tuvimos más corners que lo que tuvimos aquí en el Defensores del Chaco. Habíamos tenido un corner nomás. Ayer tuvimos mucho más que eso. Tuvimos más aproximaciones. Intentamos jugar un poquito más. Más que esto no tenemos. El que esperaba que le pintemos la cara a Colombia estaba totalmente errado. Se intentó, se probó. Argentina ya está metido prácticamente. Ya solamente lo pueden empatar en puntos. La diferencia de goles es muy amplia. Así que el equipo argentino ya está dentro del Mundial. Al igual que Brasil, Ecuador metió un triunfazo y prácticamente está a un puntito de meterse a la Copa del Mundo. Perdió Chile, ganó Perú, perdió Uruguay, ganó Bolivia. Bolivia está cerca más que nunca. Creo que es su mejor campaña después de aquel Estados Unidos 94. De esto y más vamos a estar hablando a lo largo del programa. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Edwin. Y bueno, a esperar ahora entre enero y febrero del año que viene para poder vivir lo que es las eliminatorias nuevamente para Qatar. Bueno, y para que se concrete lo que venimos anunciando ahora, la eliminación. Sí, sí, sí. Porque, como decía Edwin, no hay otro camino. U otro destino. Más que ese. Un paso agónico que estamos teniendo lastimosamente con respecto a la situación de la albirroja. Bueno, volvemos hasta Edwin porque él nos va a brindar un dato muy importante. El clima para saber si va a llover en esta jornada de hoy miércoles y cómo estará también mañana jueves. Toda la información con nuestro compañero Edwin Storrer. Bueno, perfecto. Bueno, vamos al clima. Tenemos el pronóstico de la jornada, lo que vamos a vivir hoy, lo que vamos a tener mañana. También rápidamente les estamos mostrando todo lo que va a ocurrir en este momento. Tenemos 22 grados 2 en la temperatura, probabilidad de lluvia 90%, humedad 96%, la mínima 18, máxima 23. No vamos a salir de esta temperatura prácticamente en toda la jornada, 90% probabilidad de lluvia. Vemos qué nos depara para el día de mañana. Tampoco hay demasiada variante. Sí, hay menor probabilidad de lluvia, 35%, la probabilidad de lluvia 24, la máxima 17, la mínima, la humedad del 75%. Bueno, vamos a presentarles a continuación la portada de dos diarios, ABC Color y Última Hora. Arrancamos con Aníbal, el desarrollo de ABC Color. El título principal de este diario dice, 5 proveedoras de Nenecho se esfumaron, tributación les bloqueó RUC y no responden en investigación. Caso Nenecho Papers con indicios de deshorefacturación y irregularidades involucra a 11 empresas investigadas, pero solo 6 presentaron documentos. Firmas proveyeron a la Municipalidad de Asunción detergentes de oro y otros insumos para emergencia sanitaria. Escándalos saltó antes de comicios. Intendente cartista Oscar Rodríguez dice que saldrá limpio, mientras en el mercado 4, vendedores cerraron ayer la calle en protesta por notificaciones. Y vamos a la fotografía, es de referencia al partido de anoche. Qatar, fuera de la vista de Paraguay. La selección paraguaya rescató anoche un empate sin goles en Barranquilla frente a Colombia, pero se aleja aún más de Qatar 2022 y cierra noveno el año. Esto ya por detrás de Bolivia la clasificación. Penúltimo. Sí, penúltimo. Si bien los puntos están todos muy parejos, muy unidos, es fuerte decir que Paraguay está cerrando penúltimo al año. Por debajo de Bolivia, que siempre, históricamente, estuvo por debajo de Paraguay. Las cosas siempre se invierten. Sí, lastimosamente. Ahí está, el título lo dice todo. Vamos ahora a la contratapa. Vamos a ver qué tenemos en lo deportivo, por supuesto, para saber después de lo que fue la jornada de ayer con la selección. Edwin, te escuchamos. ¿Qué apunta al partido de ayer? Tenemos la foto de James y también tenemos a Almirón en el piso. Un punto que retrasa antes que avanzar, dice el título. El empate sin goles de anoche en Barranquilla frente a Colombia mostró una imagen mejorada. Imagínate que estamos hablando de imagen mejorada y el partido no fue bueno o no fue lindo, por lo menos. Pero, repito, es lo que tenemos, es lo que nos queda. Se cierra el año noveno en la tabla y apenas se abra el año del Mundial. Vienen los juegos ante Uruguay en Asunción y Brasil en Belo Horizonte. Esto va a ser finales de enero, inicios de febrero. La tabla está así, Brasil 35, Argentina 29, a falta de definir el partido de ambos, que no se disputó en Brasil. Ecuador 23, Colombia tiene 17 al igual que Perú, Chile está con 16 al igual que Uruguay. Bolivia está con 15, Paraguay está con 13 y Venezuela con 7. Arriba tenemos todos los resultados, que rápidamente vamos a repasar. Bolivia le ganó 3 a 0 a Uruguay. Venezuela perdió con Perú 2 a 1, Colombia empató 0 a 0 con Paraguay. Argentina y Brasil también empataron 0 a 0, manejó la pelota Brasil. Argentina tuvo sus chances también, jugó más de contragolpe. Y en el último partido, el resultado viene a un costadito. Eso, Ecuador le ganó 2 a 0 a Chile. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la siguiente portada. Llegamos al diario Última Hora. No vacunados ponen en grave riesgo a enfermos comunes. Presentan proyectos que retira cobertura médica a los que rechazan dosis. La mayoría de internados por COVID están sin inmunización. Un nuevo brote afectará atención de pacientes polivalentes. Y hay otro título sombreado, angustiante llamado. Comercios reclaman vacunación por tercera ola. Vamos a la imagen del diario Última Hora en esta jornada de hoy miércoles. Y tiene que ver con la informalidad que no cede en el caótico Mercado 4. Drama sin solución. La nueva administración comunal de Asunción quiere censar a permisionarios y cobrar deudas. En protesta, cerraron la calle Petirossi. Bueno, estas informaciones y otras más las vamos a ir ampliando en el transcurso de esta mañana. Por supuesto, el desarrollo de las demás tapas diarios después de las 6. Vamos al Deportivo de Última Hora. Deportivo muertos, dice el título fuerte, muy fuerte el título. A pesar de que ayer se mostró algo mejor, penúltimo y sin chances futbolísticas. Toda la razón. Se vislumbra el segundo fracaso de la era Robert Harrison. ¿El segundo? Sí, el segundo. La figura Luis Díaz para este diario. En el piso se lo ve a Junior Alonso, que fue cambiado tras un choque con el rival. Con Duván Zapata. Y es la verdad, nada nos muestra dentro de lo futbolístico que seamos capaces de ganar a Uruguay acá, a Brasil en Brasil y lo que queda. Nos queda Ecuador acá y Perú en Perú. Esos son los cuatro partidos que tiene que ganar Paraguay para meterse al Mundial, por lo menos al repeche. Bueno, gracias Edwin. Así está el panorama deportivo. No se olviden que hoy a las 7 y media hay un análisis completito de lo que dejó el partido de ayer de la Albirroja con Edwin Storrer y por supuesto Bruno Pond en esta transmisión que estamos llevando nosotros aquí desde la Clínica Villa Morra. Ahora vamos a presentarles los titulares de esta jornada. Tenemos que hablar de esta movilización de comerciantes de vendedores en la zona del Mercado 4, cerraron la calle Petirossi, reclamando mayor información a la nueva administración del Mercado Municipal número 4. Entre otras cosas, quieren saber para qué. Por ejemplo, se realiza un censo que se prevé culminar dentro de 40 días. También reclaman el pago fraccionado del canon adeudado. Hablemos a continuación de las medidas sanitarias, señoras y señores. Van a ser las mismas medidas, pero sí tendremos una extensión de estas medidas sanitarias que están vigentes y estas van a ir hasta el próximo 30 de noviembre. Así que ayer martes se presentó el nuevo decreto referente a las medidas sanitarias. Son las mismas, repito, pero van hasta el fin de mes, hasta el 30 de noviembre. Vamos ahora a la actualización del COVID-19. No dejemos de cuidarnos. El poder cuidarnos es realmente importante, sobre todo en estas fechas. Salud Pública reportó 56 nuevos casos de COVID-19 y dos muertes por la enfermedad. Ninguna de las víctimas estaba vacunada. De esta manera el país totaliza 462.059 casos de COVID-19 y 16.342 personas que han perdido la vida. Y ayer se cumplían 20 años del primer secuestro de la instalación del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo en Paraguay con el secuestro de María Edil Bordón de Bernarde. A propósito, el ministro del Interior, Arnaldo Yusio, habló acerca de los plagios en nuestro país. El ministro del Interior consideró que no existe ninguna industria al respecto, justificando su postura en que los únicos beneficiados son aquellos que llevan a cabo los plagios. Seguimos con las informaciones y tenemos que hablar de KQP. Sí, ya estamos en la cuenta regresiva. Estamos cada vez más cerca de KQP 2021. Ayer martes, el ministro de Salud, Julio Borba, habló al respecto y abogó por el cumplimiento de las medidas sanitarias y por la vacunación a tiempo para las fiestas marianas. Además, anticipo que se analice la instalación de al menos tres puestos vacunatorios para los peregrinos. Ya estamos cada vez más cerca de KQP. Vamos a hablar ahora del caso Gaby Cabrera. Prosiguen las investigaciones en torno al crimen de Gaby Cabrera. La fiscal Viviana Riveros manifestó que por ahora no cuenta con las grabaciones de las agresiones sufridas por Gaby. Por lo tanto, no logran dilucidar cuántas personas fueron las que la golpearon. A su vez, indicó que aparentemente ella no quiso ser atendida por personal del hospital de Calle I. Bueno, continuamos nosotros aquí desde la Clínica Villamorra en cada una de tus atenciones, que hoy abrió sus puertas más temprano para poder recibirnos a nosotros y que después, por supuesto, le quiero aclarar a la teleaudiencia de que los servicios van a ser brindados como de manera habitual. Lo hacen en este lugar en sus horarios correspondientes. Y aquí nosotros haciendo el programa con Aníbal y con todo un gran equipo humano que nos acompaña, a quienes agradecemos un montón, porque desde tempranito ya estaban trabajando para hacer todo el montaje de esta transmisión de exteriores. Que, por supuesto, trae informaciones y noticias, y más que nada, Aníbal, las más resaltantes de las últimas horas. Y anoche, chicha audiencia, fue tenido un polémico abogado, Jimmy Páez Gired, quien incluso debido a esas múltiples polémicas que tuvo en tribunales, la corte lo sancionó retirándole la matrícula. Por ejemplo, bueno, la fiscal Sandra Ledesma, quien investiga el asesinato del alemán Bernard von Bredow, junto con su hija menor de 14 años, semanas atrás en Patiño, allanó una casa del barrio Embachío de Lambare, perteneciente a este abogado desmatriculado, Jimmy Páez Gired. Y entre otras cosas, según el reporte de la fiscal Sandra Ledesma, fueron encontrados violines, documentos varios, dinero en efectivo, tanto en guaraníes como en euros, pero lo que más le llamó la atención a la fiscal, ahí vemos fotografías junto al comisario Hugo Grance, responsable de las investigaciones, ahí está el de Gorrito Rojo, él es el abogado Jimmy Páez Gired. Y bueno, lo que más le llamó la atención a la fiscal, y que según dijo en conversación con los colegas de noche y madrugada, son de extrema relevancia los documentos hallados. A pesar de lo que ya incautaron en estas semanas. Sí, de muchísima relevancia, decía la fiscal. También el abogado a quien estamos viendo en imágenes, al llegar a investigaciones, acusó a la fiscal Ledesma de haberle privado, arrebatado los 100 millones de guaraníes en efectivo, sin embargo, eso está totalmente inventariado. Ahí está. Vamos a escuchar un poquito. Doctor, ¿tiene algo que decir usted respecto a su detención? Soy inocente. La agente fiscal me robó 100 millones de guaraníes fruto de mi trabajo. ¿Cuánto vos tenías, doctor? Ahí el dinero. 100 millones de guaraníes tenía. ¿Y euros? ¿Tenías euros también? Euros también, porque era mi esposa. Eran los... Le robaron la computadora a mi esposa. ¿Y tenías otros documentos también, dice el doctor? ¿Qué documentos? Según la fiscal, tenías un documento con la misma falsificada de la víctima. Mentira, mentira, mentira. Todo es mentira. ¿Y los violines que tenías, doctor? Yo le entregué a lo mío a mi esposa. ¿Es un regalo a tu esposa o no venides? Sí, yo le entregué a mi esposa. No tiene nada de que ver con lo que... Seguimos las investigaciones. Como les había dicho en un principio, nosotros vamos a seguir investigando, dijimos. Vamos a ver si hay otras personas implicadas. Tuvimos algunas evidencias que nos dio indicios para venir a buscar en este lugar. Se realizó un allanamiento en simultáneo. También se realizó el allanamiento la autora Sofía Galeano, que es la que está ayudando ahora en la investigación conmigo. Realizó, mientras yo realizaba este allanamiento, realizó otro allanamiento en la casa de la madre del... En este caso, el señor Jimmy. Y pudimos incautar varias evidencias, entre ellos dinero en efectivo en gran cantidad, también algunos violines y unos documentos importantes que para nosotros van a servir para la investigación. ¿Queda detenido el abogado? Queda detenido. ¿Queda detenido? Queda detenido. ¿Qué distancia tendría de allá? Estamos investigando, pero como te digo, hemos incautado varias evidencias y ahora vamos a seguir la línea investigativa para saber por qué tenía algunos documentos del señor Bredow y también por qué tenía algunos violines y de dónde sacó ese dinero en efectivo en gran cantidad porque no ha podido justificar ante el Ministerio Público. ¿Cuántas violines son? ¿Serían estadivarios también? No, no, no. En realidad hasta ahora no encontramos ningún estadivario y no conocemos qué tipo de violines son los que encontramos en este lugar. Como les digo, sí nos importan más los documentos que encontramos que sí son de gran importancia para la investigación. ¿Cuántas violines? ¿Cómo? Tres violines. ¿El dinero que tenía, doctora, es guaraníes, son dólares? Guaraníes y euros. ¿Qué se presume que tendría relación esta persona con el caso? Tenemos, nos llamó mucho la atención la insistencia de esta persona en acompañar a todos lados a la hermana de, en este caso sería la víctima y bueno, nos llamó la atención muchas cosas que no abandonaba el lugar que no dejaba sola para que declare entonces tuvimos algunas informaciones externas la policía realizó un buen trabajo investigativo en este caso también y bueno, de esta manera nos llevó a allanar estos lugares. Nos llevó a allanar estos lugares. Qué bárbaro. ¿Escuchaba a la fiscal atentamente con respecto a todas sus declaraciones pero de fondo se escucharon unos gritos, Aníbal? Sí, gritos de los vecinos del abogado que festejaban su detención. ¿En serio? Sí, en medio de aplausos se retiraba detenido el hombre. ¿Por qué? Porque está conflictuado con todos. Por ejemplo, no pagan al que dé la casa e incluso le creyó a la dueña de la casa por haberle requerido y le dio una indemnización de 3 millones de dólares porque le requirió el pago por la casa. Por ejemplo, después otro vecino le planteó medidas restrictivas de acercamiento porque le amenaza a los vecinos que le va a tirar a sus perros asesinos para que le ataquen, por ejemplo. O sea, llega hasta ese punto de desvarío. Qué bárbaro. Sí, me llamó mucho la atención aparte de lo que estaba mencionando la fiscal ese grito de fondo, ¿verdad? Sí, y ustedes la habrán escuchado al abogado me robó 100 millones y en las fotos se ve toda la plata delante de él que estaba siendo contabilizado. Sí, sí, sí. Bueno, tremenda situación que arroja esta investigación que todos los días trae una noticia. Sí, señor. Con respecto. Rápidamente vamos a ver cómo está el clima y cómo se va a comportar también en el resto del día y por supuesto de la semana también fijémonos en cómo está la temperatura en este momento. 22 grados 2 90% la probabilidad de lluvia 96% la humedad 18 la mínima 23 la máxima. Pasamos ahora a ver cómo se va a comportar el clima no va a haber mucho cambio ya les adelanto durante el día 23 a las 8 23 a las 10 también al mediodía 21 después a las 2 de la tarde 20 vamos a tener a las 4 20 de vuelta a las 6 y para la noche va a bajar un gradito o dos graditos más nada más. Esto con respecto a la hora un día agradable nublado para quien gusta de la lluvia también inestable va a estar así que de estos horarios vamos ahora a lo que va a ocurrir mañana 24 la mínima 17 la máxima mañana está como para un matecito hoy todavía no da pero mañana con 17 va a estar va a estar lindo el mate 24 la máxima 17 la mínima 35 la probabilidad de lluvia 35% la humedad continuamos y vamos a ver ahora lo correspondiente al país y a ver si señor vamos a ver lo que ocurre en todo el territorio nacional arrancamos con Concepción 21 la mínima 26 la máxima lluvias y tormentas eléctricas para la jornada de Concepción pasamos a Pedro Juan Caballero 21 la mínima 28 la máxima también con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas va a estar así todo el día va a estar prácticamente de esta manera San Pedro 20 la mínima 26 la máxima quiero ver cómo va a estar en Itapúa también en un ratito Coronel Oviedo 19 la mínima 24 la máxima nos vamos acercando ahora Ciudad del Este 20 la mínima 26 la máxima y del Este pasamos hacia el Sur que lindo 16 la mínima 19 la máxima en Encarnación también con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas para Pilar 16 la mínima 19 la máxima y después ya vamos pasando hacia la zona del Chaco 19 la mínima 26 la máxima en Fuerte Olimpo nos vamos metiendo cada vez más para contarles que en Mariscal Estigarribia 16 la mínima 20 la máxima noviembre cómo está este clima Pozo Colorado 19 la mínima 22 la máxima vamos a ver el pronóstico extendido qué va a ocurrir el viernes cómo va a estar el fin de semana estén atentos porque la cuestión va a venir así viernes 16 la mínima 28 la máxima empieza el ascenso 5% la probabilidad de lluvia 0% la probabilidad de lluvia para el sábado y el domingo 16 la mínima 32 la máxima mientras que el domingo 18 la mínima 33 la máxima cerramos así este reporte de meteorología ahora vamos a las noticias a los titulares del día permisionarios del mercado 4 cerraron la calle Petirosi en horas del mediodía de ayer reclamaron los requerimientos nuevos de la nueva administración del centro comercial referente por sobre todo al pago de deudas y a su negativa a someterse a un censo establecido por las autoridades municipales seguimos con las noticias de nuestros titulares y tenemos que hablar de las mismas medidas ya que el poder emitió el poder ejecutivo digo bien emitió ayer martes un nuevo decreto referente a las medidas sanitarias el documento anuncia la extensión de estas medidas sanitarias que están vigentes y que ya conocemos y que irían hasta el próximo 30 de noviembre vamos ahora a los números del COVID-19 salud pública reportó 56 nuevos casos de COVID-19 y dos fallecidos a causa de la enfermedad ninguno de los dos fallecidos contaba con vacunas de esta manera el país totaliza 462.059 casos desde llegada la pandemia o desde llegado el virus mientras que los decesos ya suman 16.342 y la cuenta regresiva para ACUPECA ACUPECA está en marcha el ministro de salud Julio Borba habló al respecto y abogó por el cumplimiento de las medidas sanitarias sugeridas y por la vacunación a tiempo para las fiestas marianas además anticipó que se analiza la instalación de al menos tres puestos vacunatorios para los peregrinos bueno siendo las seis de la mañana con nueve minutos nos adentramos en la etapa de todos los diarios impresos y digitales en la mañana de cada día arrancamos con ABC Color cinco de las proveedoras de Nenecho se esfumaron tributación les bloqueó RUC y no responde en investigación caso Nenecho Papers con indicios de sobrefacturación e irregularidades ya involucra a once empresas investigadas pero solo seis presentaron documentos firmas proveyeron a la municipalidad Asunción detergentes de oro y otros insumos para emergencia sanitaria escándalo saltó antes de comicios intendente cartista Oscar Rodríguez dice que saldrá limpio mientras en el mercado cuatro ayer vendedores cerraron la calle en protesta por notificaciones vamos a la foto Catar fuera de la vista de Paraguay repito Catar fuera de la vista de Paraguay en el bloque deportivo tendremos todos los detalles de lo que fue este partido cero a cero sí, sí, sí ahí vemos a Gustavo Gómez con Borja en la imagen principal del diario de ese color tenemos otro título lateral porque se gestiona la compra de tres millones de vacunas pediátricas Aníbal los niños de cinco años van a ser los beneficiados sí, niños de cinco a doce años y son las vacunas Pfizer las Pfizer pediátricas muy bien otra información Mitic derrocha para que otros hagan su labor estamos hablando de cinco mil millones de guaraníes publicitaria hay otro título según Euclides deuda espuria de Iteipú está en cancha de la fiscalía hace rato le dijo el canciller más noticias en los titulares de ABC solo en el 2021 Copaco perdió 53 mil clientes el Club de Reira goza de muy buena salud dice el último titular de la portada del diario ABC Color bueno ahí está llegó el momento de los niños vacunas ya para ellos es el pedido que aparece también en pie etapa vamos hasta Edwin tenemos obviamente la contratapa de ABC Color un punto que retrasa antes que avanzar si bien a Colombia tampoco le servía mucho el empate sigue estando en zona de clasificación sigue bastante vivo el equipo colombiano el empate sin goles de anoche en Barranquilla frente a Colombia mostró una imagen mejorada del equipo de la selección nacional pero el punto es insuficiente para mirar con optimismo los últimos cuatro partidos que restan por las clasificatorias sudamericanas se cierra el año noveno en la tabla y apenas se abra el año del mundial se vienen los juegos ante Uruguay en Asunción y Brasil en Belo Horizonte eso va a ser a finales de enero inicios de febrero después vamos a tener que jugar con Ecuador acá y con Perú en Perú esos son los cuatro partidos que le queda Paraguay porque los menciono porque ganando los cuatro tenemos chances eso es en la matemática en lo futbolístico y cuando la cosa viene mal todo está mal ayer Almirón tuvo una chance que no entró y así cuestiones que detalles que terminan dejándonos afuera cuando uno ya hizo mucho mal en el camino después quiere enderezar y ya es muy muy tarde Brasil y Argentina clasificados 35 tiene Brasil 29 Argentina Ecuador está con 23 Colombia está con 17 al igual que Perú Chile está con 16 al igual que Uruguay Bolivia está con 15 mira Bolivia que tiene dos partidos en la altura todavía podría llegar a 21 y si pellizca algún punto afuera por qué no soñar con la posibilidad de un mundial Paraguay tiene 13 Venezuela está con 7 arriba todos los resultados Bolivia le ganó 3 a 0 a Uruguay Venezuela perdió de local con Perú 2 a 1 Colombia empató 0 a 0 con Paraguay después tenemos el partido de Argentina con Brasil 0 a 0 también y Ecuador le ganó 2 a 0 a Chile rápido Ecuador ya se había puesto en ventaja después fue expulsado Arturo Vidal y se cerró con un gol en el final del partido todos los detalles los vamos a tener en el bloque deportivo muy bien muchas gracias Edwin seguimos con más recorrido de etapa diarios llegamos a última hora no vacunados ponen en grave riesgo a enfermos comunes presentan proyecto que retira cobertura médica a los que rechazan dosis la mayoría de internados por COVID están sin inmunización y un nuevo brote afectará atención de pacientes polivalentes hay un subtítulo más angustiante llamado comercios reclaman vacunación por tercer día por tercera ola digo perdón vamos ahora a la imagen central de última hora la informalidad no cede en el caótico mercado 4 es una imagen de ayer y es un drama sin solución nueva administración comunal de Asunción quiere censar a permisionarios y cobrar deudas en protesta cerrar un petiroshi más informaciones en los titulares del diario última hora Anita y Pú plantean un acuerdo a 50 años y mantener así la tarifa reunión de gremios con autoridades abajo hay un título más bajante astilleros están a full por daños en navíos transportistas hacen lobby para que abran frontera por falcón hoy debe habilitarse el acceso a posadas creo que a las 10 de la mañana sale el primer bus con pasajeros hacia la argentina muy bien debajo de la foto hay dos títulos firma tiene suerte con las adjudicaciones de interior yucio no hay industria del secuestro dice y otra información más para completar la etapa de última hora obispos exigen respeto a fondos para la educación el senado estudiará recortes en el presupuesto general de la nación 2022 completamos así la etapa de última hora nos vamos al deportivo junto a Edwin un título bastante fuerte definiendo al plantel de la selección muertos dice el título y cuando digo plantel hablo de irigencia también todos forman parte de este plantel penúltimo y sin chances futbolísticas se vislumbra el segundo fracaso de la era de Robert Harrison Paraguay empató 0 a 0 con Colombia y la tabla de posiciones le está dejando muy muy lejos de las chances a Paraguay quedan cuatro partidos quedan cuatro fechas Paraguay debe ganar las cuatro los cuatro partidos tiene que ganar Paraguay para así llegar a 25 puntos y después esperar que Colombia Perú Chile y Uruguay al igual que Bolivia ninguno de esos o por lo menos varios de ellos no terminen sumando demasiados puntos en la recta final del campeonato para esta para este diario la figura fue el Guajiro Díaz Luis Díaz bien gracias Edwin seguimos con más recorrido de etapa diarios presentamos La Nación ángulo superior izquierdo innovación Orcam es uno de los 100 mejores inventos del 2021 según la revista Times otra información en la parte superior es un ejemplo de superación el lupus no la detuvo se graduó y espera por un trasplante vemos a Jazmín Méndez en imagen vamos al título principal desacertado el ministro del interior sostiene Quiñones minimiza EPP no hay industria del secuestro según Yusio la fiscal general del estado Sandra Quiñones dijo que se basa en 20 años de trabajo que lleva en la lucha contra el secuestro son muy desacertadas sus palabras afirmó ratificó que la industria del secuestro en Paraguay sigue vigente y mueve mucho dinero vamos a la imagen de la nación diputados pide informe sobre zorros planilleros fue tras una investigación de este medio y se habla de 15 planilleros más o menos en la patrulla caminera hay títulos laterales contrabando flagelo genera pérdidas debajo vemos al ministro Julio Borba inquietud por fiesta de Cacupé y bueno y por qué autorizan entonces Biden y Xi Jinping quien es el primer ministro el presidente chino estamos hablando de los mandatarios de Estados Unidos y de China consideran diálogo sobre armas muy bien completamos así la etapa de la nación 6 de la mañana 17 minutos estamos desde exteriores seguimos nosotros con las informaciones y vamos a Edwin con el deportivo el punto y la entrega no bastan en la foto Gustavo Gómez saltando con Duván Zapata Paraguay empató sin goles frente a Colombia la albirroja tuvo mejor actitud dio lucha pero el resultado lo deja en la penúltima posición lo que falta tenemos justamente ahí a un costadito en la parte inferior lado derecho Paraguay Uruguay el 27 de enero aquí en el Defensores del Chaco Brasil Paraguay el primero de febrero en Brasil el 24 de marzo Paraguay Ecuador aquí en el Defensores y el 29 de marzo tenemos que ir a Perú para enfrentar al equipo local y así se cierra la clasificatoria para Qatar de los cuatro partidos para tener chances o para aprovechar las chances matemáticas que tenemos tenemos que ganar los cuatro difícil bastante difícil pero bueno esta es la situación actual de la albirroja vamos ahora al siguiente diario llegamos a cinco días más de 152 mil empleos se recuperan dice cinco días hay que mencionar que a medida que mejora el desempeño de la mayoría de los sectores la mano de obra es cada vez más demandada las estadísticas oficiales dan cuenta de un retorno de más de 152 mil empleos en la industria manufacturera los hoteles comercios y también los restaurantes si por un lado estamos destacando la recuperación de empleos por el otro lado tenemos que hablar que se desaceleraron las inversiones así es Aníbal es lo que tiene como tapa también en información cinco días ya que el cierre de los mercados y la gran incertidumbre el año pasado dejaron como resultado el flujo neto más bajo de inversión directa en los últimos 11 años con una caída del 43% en el 2020 no obstante se destaca el mayor volumen de capital ingresado en comparación con lo remitido a otros mercados que representa unos 120 millones de dólares que quedaron operando en la economía local vamos a tres títulos que aparecen en pie de etapa de cinco días su evento foro mostró lo mejor de Paraguay inversionistas en Brasil energía ande mira con interés al hidrógeno verde a través de empresa canadiense en comercio los productos más exportados generaron 254 millones de dólares en divisas es lo que completa así la etapa de cinco días vamos rápidamente ahora a los medios digitales tenemos Delpy News esta es su portada inoperantes y se ve en la fotografía a un comandante de la Policía Nacional con lentes oscuros y detrás nomás de él en la ventana están atracando los delincuentes y es una triste realidad Aníbal bueno Asunción se encuentra sitiada por la delincuencia y el comandante de la Policía Luis Arias se lava las manos asegurando que los malvivientes son menores de edad y por lo tanto inimputables la inseguridad no da tregua y como respuesta la Policía solo ofrece excusas vamos a más títulos que aparecen en esta portada de Delpy News aproximadamente 40 niños niñas y adolescentes esperan ser adoptados salud da visto bueno a organización de carnaval en encarnación en febrero próximo se estableció el protocolo y los que quieran ir a zambar en encarnación tienen que estar con el esquema completo de vacunación los no vacunados no podrán participar de esta fiesta entonces no me vengan entonces diciéndome que existe discriminación bueno pero son medidas que se están tomando casi todo el mundo cada vez se están separando se están sectorizando no vacunados y vacunados tal cual bueno una noticia más empate amargo Qatar casi ya es inalcanzable publica en su tapa también Delpy News con respecto al partido hoy siete y media no se olviden bloque deportivo imperdible toda la información delparaguay.com.pegria pero seguimos con mil noticias Aníbal si señor y cuáles son los títulos del otro medio digital mil noticias nuevo intento de Euclides canciller visita a Clorinda para reabrir la frontera no se nomás que va a conseguir con el intendente de Clorinda que es hijo de paraguayos también pero la lapicera la tiene el eterno gobernador de Formosa Gildo y Fran a su vez es declarado amigo de Paraguay por ser hijo de paraguayos también pero es el que traba siempre que raro digo que es rara por una cuestión de que Posada si ya tiene la autorización y esperamos obviamente por Clorinda hay que ver que pasa lo que si que en esta imagen se ve al ministro de relaciones exteriores que ya viajó a la ciudad de Argentina para reunirse con el intendente y otras autoridades locales el canciller reunido con el intendente ojalá que consiga el objetivo de convencerlos pero al que hay que convencer es a Gildo y Fran al gobernador formoseño quien tiene la decisión final si 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 críticas a la comuna Azucena por suspender multas de tránsito para concienciar dio mucho que hablar esto ya que pasa si vos te cruzas la luz roja no te pude multar no te van a decir la próxima no pasa esa luz roja pero vos ya le llevaste a alguien por delante ahí cambia la historia pero de igual manera pues te tiene que no se algo te tiene que hacer no se porque estás violento porque la autoridad de aplicación si está incumpliendo una norma que le faculta o que la obliga a aplicar multas claro que si no y aparte con lo que ya estaban pasando en rojo por ejemplo los motociclistas imagínate ahora si ves que no hay ningún oficial pasa nomás porque no hay nadie que te va a ayer en redes sociales fue uno veía un desmadre total un descontrol total la gente cada infracción que estaba cometiendo y que la gente levantaba en sus redes porque muchos automóviles ahora tienen las camaritas que graban entonces eran gran evidencia la gente como pasa en rojo uno de los tantos casos de infracciones hay 400.000 dosis en el país pero sigue siendo escasa la afluencia de vacunatorios una información más de mil noticias tiene que ver con el partido de anoche el albirroja mejoró pero no pudo ganar y se aleja de catar es la información de mil noticias punto com punto pegriega bueno nosotros seguimos aquí en esta transmisión en vivo indirecto ya les cuento que la clínica villamorra está recibiendo obviamente a los pacientes está recibiendo a las primeras personas que vienen a hacerse sus chequeos médicos esto ya está abierto obviamente para que la gente pueda hacerse sus análisis obviamente con la mejor atención y nosotros estamos en este sector justamente del acceso principal donde hoy nos van a estar encontrando realizando el programa y me encanta porque estamos apareciendo en estos cuadros donde aparecen los llamados de los pacientes según el número y ahí la gente mientras se está esperando también está observando la mañana de cada día Aníbal L35 le toca a usted ok el B3 para avisación enseguida le van a llamar bueno gracias aclaro traje todos mis resultados ¿en serio? muy bien están en el vehículo muy bien muy bien aprovechamos también esta oportunidad para cuidarnos entre nosotros como siempre nos cuida la clínica Villa Morra vamos ahora a la cotización de monedas nos vamos hasta el set principal de la mañana de cada día ahí está Edwin Storrer para brindarnos esta información cotización de monedas señores ¿cómo está el dólar? ¿qué pasa con el real? el peso también mira que la gente va a ir cruzando con mayor asiduidad a Argentina compra el dólar 6.800 en la venta 6.860 el euro se mantiene 8.000 a la compra 8.300 a la venta mientras que el peso argentino se mantiene también 30 guaraníes a la compra 40 guaraníes a la venta y el real está bajando 1.200 en la compra 1.260 a la venta luego de esto queremos recomendarle si usted todavía no desayunó si usted todavía no sabe qué de darle a su cuerpito para esa energía que necesita encarar el miércoles que va a estar largo bueno 6 de la mañana 36 minutos estamos observando en pantalla mañana tenemos una cita muy importante con la música con la música latina porque mañana se realizan los Latin Grammy en vivo en directo desde Las Vegas Nevada se va a estar realizando esta transmisión para el Sistema Nacional de Televisión por supuesto el SNT el canal de los eventos más importantes a nivel mundial y más que nada de estos eventos que tienen que ver con la música y más que nada la música de nuestras raíces la música latina así que mañana no se lo pierdan bueno vamos a hablar ahora de las situaciones que se generan en la noche y la madrugada y algo que realmente llama mucho la atención los asaltos que se están dando por parte de menores de edad en este caso una anciana fue la víctima de estos dos jóvenes de tan solo 15 y 17 años 15 y 17 años la señora ahí están vemos imágenes justamente como la arrebatan del bolso una señora de 77 años pobrecita como la dejan tumbada como la lanzan al piso terrible me imagino que esto le provocó algunas lesiones a la señora fíjate como de manera lenta se repone justamente debido ya a la edad mira lo que es no, no, no terrible y qué va a pasar con estos menores en el caso de los menores casi nunca por la misma ley se aplican prisiones preventivas incluso recién al momento una condena si es porque para los menores de 18 años la pena máxima es hasta 8 años de encierro y mayormente en el caso de que sea condenado a un juicio al máximo de 8 años ahí recién lo envían a prisión si es que se lo envía por eso que hablan de que esta situación de los menores está siendo incontrolable para la policía por eso por estas situaciones es que el comandante dice que mucho no podemos hacer porque son menores los detenemos e inmediatamente son puestos en libertad y lo más probable es que porque los dos ya están detenidos de 15 y 17 años lo más probable es que el fiscal creo que Grisetti va a intervenir en esto el fiscal que interviene en esta causa terminará terminará liberándolos porque así dispone la norma ahora es muy fuerte ver este tipo de imágenes con la violencia y la manera en que arrebata la cartera esta señora me dijiste la edad 77 años 77 años imagínense bueno tenemos el informe con respecto a lo que ocurría con esta situación del asalto a esta señora es una calamidad y ahora estamos tratando de recuperar mi casa porque son años de sacrificio en nuestra casa y como él no se va a adueñar nomás tranquilamente de una casa que no es suya y estamos en eso por eso ahora asistimos a ellos porque ellos también recurren a nosotros señora cuando van a salir cuando este tipo va a salir porque es demasiadas cosas a hacer muchísimas casas hay videos de miren no sé es problemático el barrio es problemático se volvió problemático desde que él entró porque él les creía a todo el mundo porque miras porque miras acá porque hablas porque a todos si a nosotros se imagina tres millones de dólares imposible mucho dinero como la vamos a pagar efectivamente el día de la fecha yo comisioné dos personales teníamos información certera relacionada al caso de la señora que fue víctima de despojo de una cartera contendiendo una cédula de identidad más su tarjeta de vacunación y felizmente se le pudo aprehender a dos supuestos doctores uno tiene 15 años y el otro 17 años ahora mismo se le se le trasladó a la patrullera bajo seguro custodia para su atención médica en el hospital barrio obrero comisario pudieron corroborar si estas dos personas cuentan con antecedentes o es la primera vez que estarían efectivamente ambos tienen dos antecedentes cada uno sobre robo agravado eso es lo que pudimos corroborar ¿se pudo recuperar el comisario alguno de los objetos robados? no no latimosamente no se pudo pero tenemos información de los supuestos doctores que estaría el día de mañana dando mayores detalles referentes a donde se estaría escondiendo ese bolso ¿dónde fue la captura de estos asaltantes comisarios? en el barrio San Pedro cercanía a la costanera cuando iban a efectivizar compras cerca de su domicilio ¿estos sujetos opusieron resistencia en algún momento? ¿qué manifestaron al momento de la detención? no en ningún momento opusieron resistencia felizmente se le invitó para para el traslado a esta comisaría entonces le acompañó a los personales intervinientes ¿del poder de alguno de ellos se pudo constatar si es que tenían algún tipo de arma algún objeto robado anteriormente? ellos ellos estuvieron en en desportes en desportes con la misma metimenta que tenían hace rato en el en la hora de la siesta cuando ocurrió el hecho bueno ahí está entonces la historia y escucharon ustedes al comisario diciendo que ya estos chicos de 15 17 años ya tienen antecedentes imagínate a su corta edad pero acá hay un problema estructural o sea estos chicos por ejemplo tendrían que estar estudiando y por qué no están estudiando tienen papá mamá hay que analizar el mundo de las adicciones o sea hay muchos aspectos que analizar no solamente en el caso puntual de estos dos menores sino en la mayoría de los casos de los menores que hoy día están delinquiendo y que lo hacen a cualquier hora del día en cualquier lugar hasta incluso frente a la presencia de una cámara de circuito cerrado que fue testigo ocular de esta situación con esta señora exactamente bueno cambiamos de tema chicha audiencia porque decíamos que la pasada medianoche se habilitó el paso de buses de empresas de transporte internacional por el puente de encarnación posadas cinco empresas nada más están habilitadas para utilizar ese corredor hay creo que en el país al menos 15 empresas que están digamos pueden viajar a la argentina pero solamente cinco pueden hacer por posada de encarnación el resto tendría que hacerlo por falcón clorinda sin embargo este paso no fue habilitado por la república argentina y eso genera mucha expectación mucho malestar y los transportistas los empresarios van a seguir presionando para que se abra el paso porque conviene mucho más ir por falcón clorinda pero hasta ahora no pasa absolutamente nada tenemos un reporte acerca de la expectativa y acerca de la necesidad de rehabilitar el paso falcón clorinda cuando abrirán las fronteras entre falcón y clorinda es la pregunta que muchos se hacen principalmente en este lugar el puesto donde están las diferentes instituciones encargadas de recibir a los extranjeros así como también de facilitar la salida de paraguayos por este paso fronterizo hasta el momento no existe una fecha y varias personas coinciden en que la medida de mantener bloqueado el paso pareciera hasta una medida ya sin sentido a esta altura y mira en verdad no sabemos todavía en que fecha más o menos porque todo es promesa y promesa y nunca se ha cumplido en realidad ya son varios varias fechas que han puesto y hasta por el momento no tenemos digamos información al respecto yo soy taxista taxista de la frontera de Puerto Falcón en realidad sí en todos los sentidos no afecta el cierre yo creería que en un laxo en la brea posible esto que se abra ¿verdad? y realmente es algo súper malo o sea yo soy estudiante de medicina este año me recibo y pensaba que se iba a abrir a fin de año al final eso no pasó exacto y no sabemos cuando de repente consultamos con la directora de migraciones de Buenos Aires dicen que no se tiran la pelota le culpan al gobernador de Formosa pero después dicen que no que el problema es administrativo en Casa Rosada y se tiran la pelota y hay una incertidumbre total y realmente es algo bastante feo o sea imagínate yo estuve prácticamente varada acá en Paraguay no pude volver a Argentina por lo menos pude continuar con mis estudios mi casa de estudios después pidió que yo vuelva para ser yo soy paraguaya con DNI argentino estoy radicada en Argentina hace 5 años levantar las medidas restrictivas y establecer la modalidad para el ingreso al territorio argentino depende únicamente del gobernador de la provincia de Formosa el señor Gildo Instrán según nos explicaron aquí en Falcón se habla extraoficialmente de que podría darse a mediados de diciembre sin embargo otras voces mencionan que recién el próximo año se levantaría el cierre de fronteras bueno 6 de la mañana con 46 minutos estamos aquí con Aníbal justo estábamos hablando de esta situación y de lo que se viene verdad porque si bien Mariano hablaba de que existe una posibilidad de que a mediados del mes de diciembre sea una apertura estamos a la vuelta de la esquina de eventos muy importantes que acupé que mucha gente que vive en Argentina paraguayos quieren venir a visitar a la Virgen Navidad Año Nuevo las vacaciones esto desde estamos acostumbrados que a principios de diciembre esto ya empiece a no digo colapsar pero aumentar el flujo de vehículos que van y vienen por justamente Falcón Clorinda bueno esta es la situación en ese punto fronterizo ahora vamos a ir a un contacto rápidamente para hacer un seguimiento a este tema de lo que ocurre en la zona de Encarnación Posadas por eso Lucas Toledo ya nos acompaña desde temprano en este enlace en vivo y en directo para saber cómo está el movimiento y más que nada por los buses que como decía Aníbal sin compresas van a tener la oportunidad de poder ingresar con un cupo de 5.000 personas que se amplía gracias a esto Aníbal si se amplía el cupo de 1.600 se pasó a 5.000 personas que puede estar transitando de manera diaria por el puente por el puente San Roque Buzal de Santa Cruz hola Lucas buen día buen día Aníbal chiche saludo más que cordial a todo el equipo de la mañana de cada día también a los televidentes es así estamos aquí en migraciones la frontera en este caso aquí entre posadas y la ciudad de encarnación la información que tenemos es que efectivamente desde la fecha los buses de larga y corta distancia ya estarán teniendo la oportunidad de pasar de un lado al otro del puente internacional San Roque González de Santa Cruz sin embargo compañeros les comparto este comunicado que justamente una de las empresas que explota el servicio internacional entre posadas y encarnación ayer emitía en este caso la empresa que informaba que el servicio internacional que une las ciudades de posadas y encarnación está preparado y listo para cumplir su recorrido habitual a la espera de las disposiciones y reglamentaciones que lo autoricen pero por otra parte en coincidencia con las empresas paraguayas consideran inviables las exigencias previstas para reiniciar los servicios ya que requisitos como test de antígenos y declaraciones juradas a cargo de cada pasajero para viajes de tan breve lapso son en la práctica dinámica del servicio imposibles de cumplir y poco pragmático es lo que manifestaba esta empresa a través de este comunicado es una de las empresas que más explota el servicio internacional aquí de corta distancia entre posadas y encarnación sin embargo la información por otro lado que tenemos también es que varias empresas ya confirmaron su salida desde ciudad del este y asunción y a las 14 horas aproximadamente estarían cruzando desde encarnación paraguay hasta posadas argentina en este caso con sus respectivos buses y pasajeros en estos momentos estamos observando justamente el movimiento también de ingreso de ciudadanos argentinos que están viniendo nos imaginamos de posadas o de otro lado también para estar o permanecer en la ciudad de encarnación brevemente señora lo molesto mientras que se hacen los controles pertinentes ¿de qué parte está viniendo? estoy viniendo de Overa ¿de Overa? sí ¿es la primera vez después de la reapertura de la frontera que viene? la primera vez la primera vez ¿qué tal todo el tema del trámite? ¿fue rápido? rápido rápido sí solo tienen que tener las vacunas y venir bien con la sanidad posible para ingresar mucha suerte gracias gracias hasta luego compañeros entonces el movimiento por ahora no vemos el movimiento de buses que es lo que queríamos ya observar desde temprano pero sí la información que tenemos es que varias empresas ya confirmaron y estarían cruzando desde encarnación a posadas en el transcurso de esta jornada bueno es una buena noticia para las personas que ya tienen sus pasajes en manos porque con todos los rumores que se dan la gente empezó a comprar sus tickets algunos tuvieron que reprogramar los viajes y otros tuvieron que pedir nuevamente la evolución de su dinero por lo menos una de las empresas habilitadas una de las cinco y que fija su base aquí en Asunción dice que hasta el domingo ya tienen todas las todas las boletas vendidas mira que bueno bueno se está dando una reactivación que era lo que se estaba esperando Lucas te agradecemos por este contacto desde encarnación y por lo que veo el clima está similar aquí es una jornada nublada en gran parte del territorio nacional así mismo una jornada nublada y húmeda por cierto se siente el calor ya estas horas calor insoportable en estos días y lo que sería la temática y la dinámica para este verano aquí en el sur de la república del paraguay pero bueno y agradable por cierto y bueno estamos aquí atentos a las informaciones aquí desde la capital departamental de Itapúa compañeros muy bien gracias Lucas que hablando de encarnación tenemos que prepararnos para zambar para ese porque se viene el carnaval para febrero y hay que estar vacunados si quieren ir a zambar muy importante la vacuna por sobre todas las cosas bueno agradecemos a las marcas que nos acompañan a las empresas que confían en la mañana de cada día Aníbal sí señor con Banco Familiar recarga tu negocio para fin de año solicita tu préstamo para microempresarios desde un millón hasta 50 millones de guaraníes en minicuotas escribiendo al whatsapp 021 44 65 44 o llamando al asterisco 33 22 y se van hasta tu negocio Banco Familiar el banco para vos hablemos también aquí en la mañana de cada día de este lugar que hoy nos recibe de la mejor manera que incluso desde muy temprano antes de que empecemos el programa a las 5 y media ya abrieron sus puertas para nosotros miren lo que son estas instalaciones ahí estamos nosotros ven uno ingresa y ahí ahí mismo estamos nosotros ubicados hoy en este momento bueno ustedes saben que en esta clínica Villamorra comprenden el valor de cada detalle puesto a tu servicio porque saben que es fundamental que te sientas seguro y cuidado por eso trabajan cada día enfocados en tu salud y en el bienestar de tu familia clínica Villamorra todo lo que hacen lo hacen pensando en vos y en tu familia clínica Villamorra cuidan con el corazón y es momento de hablarles de las super ofertas de Tupi por supuesto y déjenme mostrarles una de esas propuestas este Samsung Galaxy A12 fíjense mira muy lindo 22 grados 2 en la temperatura igual que en el arranque hace una hora y media cuando arrancábamos a las 5 y media también teníamos 22 grados 2 7 y un minuto mañana jueves ahí tenés en vivo desde Las Vegas vamos a estar con los Latin Grammys una nueva edición que va a estar realmente importante imponente fuerte así que estén todos atentos a las pantallas del SNT porque vamos a estar desde las 22 horas con los Latin Grammys de esto pasamos al reporte de meteorología presentados por La Bomba El Estado del Tiempo es presentado por Supermercado La Bomba Bueno acompáñenme a este recorrido climático que vamos a estar dando arrancamos con la jornada de hoy como les decía la temperatura de 22 grados 2 ya tenemos los datos también la probabilidad de lluvia ya es del 90% así que atención con lo que vamos a tener en materia de lluvias y probables tormentas eléctricas en la jornada de hoy 18 la mínima 23 la máxima no va a variar mucho la temperatura humedad 96% vamos ahora al horario un horario que nos muestra que vamos a tener una jornada bastante estable por así decirlo 23 grados que se mantiene desde las 6 las 8 las 10 de la mañana las 12 21 grados a las 2 de la tarde a las 4 de la tarde ya con 20 al igual que las 6 de la tarde y después por la noche vamos a tener una temperatura inferior a los 20 grados porque mañana vamos a tener una mínima de 17 grados a no ser que haya variado ahí está justamente para mañana probabilidad de lluvia 35% ya no es tanto como en la jornada de hoy 24 la máxima 17 la mínima 75% la humedad seguimos seguimos este recorrido de la jornada de hoy ojo la jornada de hoy para mostrarles que en Concepción ya en breve vamos a tener aquí la vista de lo ocurrido 21 la mínima 26 la máxima lluvias y tormentas eléctricas Pedro Juan Caballero 21 grados la mínima 28 la máxima hace mucho que no voy a Pedro Juan creo que una vez en mi vida fui a Pedro Juan Caballero San Pedro 20 grados la mínima 26 la máxima lleguen o vayan las invitaciones vamos a seguir recorriendo el país Coronel Oviedo 19 la mínima 24 la máxima y así son ciudades y departamentos también como el de Alto Paraná que si recorrí bastante y da gusto siempre ir 20 la mínima 26 la máxima en Ciudad del Este Ni Hablar Encarnación Itapúa saludo ahí a todos los itapuenses 16 la mínima 19 la máxima está para un matecito en Itapúa Pilar 16 la mínima 19 la máxima y vamos pasando ahora a Fuerte Olimpo 19 la mínima 26 la máxima también siempre con lluvias ocasionales tormentas eléctricas nos vamos metiendo al Chaco Mariscal Estiga Rivia 16 la mínima 20 la máxima y cerramos y cerramos con la zona de Pozo Colorado 19 la mínima 22 grados la máxima todos se preguntan cómo va a estar la jornada el día viernes sábado y domingo para aquellos que quieren pasar un fin de semana a puro deporte ¿por qué no? el viernes ya no hay lluvias 5% la probabilidad 16 la mínima 28 la máxima y el sábado al igual que el domingo ni hablar 0% la probabilidad de lluvia 16 la mínima 32 la máxima para el sábado 18 la mínima 33 la máxima para el domingo bueno perfecto presentamos así este reporte del clima acompañados de todos ustedes y presentados por la bomba ya llegó la promo aniversario de supermercados la bomba ya llegó Puctibomba 2.0 con 10 premios de 5 millones de guaraníes en efectivo un auto 0 kilómetro y mucho más por cada 30 mil guaraníes de compra solicita un cupón y prepárate para ganar supermercados la bomba 23 años celebrando en familia aquí en la mañana de cada día en esta transmisión que estamos llevando adelante arrancamos el recorrido con ABC Color sí señor 5 de las proveedoras de Nenecho se esfumaron tributación les bloqueó dice y no responden en investigación caso Nenecho Papers con indicios de sobrefacturación e irregularidades involucra 11 empresas investigadas pero solo 6 presentaron documentos firmas proveyeron a la municipalidad de Asunción detergentes de oro y otros insumos para emergencia sanitaria escándalo saltó antes de comicios el intendente de cartista Oscar Rodríguez dice que saldrá limpio mientras en el mercado 4 vendedores cerraron ayer la calle en protesta por notificaciones Qatar fuera de la vista de Paraguay es el título de la foto la selección paraguaya rescató anoche un empate sin goles en Barranquilla frente a Colombia pero se aleja aún más de Qatar 2022 y cierra noveno el año por detrás de Bolivia en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas se gestiona se gestiona compra de 3 millones de vacunas pediátricas dice este diario es para inmunizar a los niños a partir de los 5 años más noticias en ABC MITIC derrocha para que otros hagan su labor estamos hablando de 5 mil millones de guaraníes a publicitaria hay otro título según Euclides deudas puria de Itaipú está en cancha de la fiscalía hace rato dijo el canciller solo en el 2021 Copaco perdió 53 mil clientes abajo el clan Ferreira goza de muy buena salud completamos así la etapa del diario ese color pasamos a la siguiente portada la de última hora siendo las 7 de la mañana con 8 minutos no vacunados ponen en grave riesgo a enfermos comunes presentan proyecto que retira cobertura médica a los que rechazan dosis la mayoría de internados por COVID están sin inmunización un nuevo brote afectará atención de pacientes polivalentes hablando de pacientes polivalentes todas las camas del hospital nacional que eran destinadas a gente con COVID hoy en día están ocupadas por pacientes polivalentes en estado grave y que pasa dice la directora y los médicos del hospital nacional si llega ahora a darse el rebrote un rebrote y viene gente grave con COVID donde los metemos a todos si estamos ya totalmente ocupados hoy en día con los polivalentes claro los polivalentes no pueden decir permiso te dejo afuera y le meto a uno con COVID porque son prioridad no hay que cuidarse por eso y vacunarse si señor angustiante llamado comercio reclama vacunación por tercera ola dice un título también sombreado en la portada del diario última hora bueno última hora trae esta imagen principal la informalidad no cede en el caótico mercado 4 drama sin solución la nueva administración comunal de asunción quiere censar a permisionarios y cobrar deudas en protesta cerraron petirosi vamos a más títulos dentro de última hora itaipú plantean un acuerdo a 50 años y mantener la tarifa reunión de gremios con autoridades más abajo bajante astilleros están a full por daños en navíos transportistas hacen lobby para que abran frontera por falcón hoy debe habilitarse el acceso a posadas bueno ya teníamos recién el móvil con lucas toledo dos títulos más en la portada de última hora firma tiene suerte con las adjudicaciones de interior es la firma winner su nombre lo dice ganador yucio no hay industria del secuestro una noticia más obispos exigen respeto a fondos para la educación el senado ya estudiará los recortes en el presupuesto general de la nación 2022 vamos al deportivo de este medio que título trae última hora en lo deportivo vamos a edwin muertos dice el título de esta contratapa ocurre que paraguay está penúltimo y sin chances futbolísticas se vislumbra el segundo fracaso de la era de robert harrison y por darles un ejemplo no más vamos a la tabla ahí está la tabla de posiciones bien en la parte central de este diario les quiero dar un ejemplo compañeros teleaudiencia para el mundial que viene para las próximas clasificatorias y esto lo digo a título personal lastimosamente se va a hacer el mundial con 48 países repito lastimosamente se va a hacer el mundial con 48 países va a dejar de ser una cuestión exclusiva y de nivel ¿verdad? ya van a entrar seis cupos va a tener Sudamérica seis de diez van a entrar si así fuese Paraguay igual estaría afuera ni siquiera entrando seis de diez hoy con este nivel con esta gestión incluso en un mundial de 48 países Paraguay tampoco estaría vamos a tener que esperar la siguiente vuelta a ver si hay un mundial de 60 o de 80 ahí capaz que entramos bueno así venimos Paraguay con 13 puntos Venezuela 7 en el fondo Brasil arriba con 35 ya está adentro al igual que Argentina con 29 un partido menos para ambos a falta de conocer qué va a ocurrir con ese encuentro que no se disputó en Brasil después tenemos Ecuador con 23 prácticamente adentro Colombia y Perú 17 Chile Uruguay 16 y hasta Bolivia está todavía compitiendo con 15 puntos 4 partidos quedan Paraguay debería ganar los 4 para tratar de ir al mundial o por lo menos quedarse en zona de repecha bueno qué fuerte quería acotar nomás al título de de última hora en su título deportivo esa es la palabra la palabra más utilizada por el hincha cuando su equipo no funciona muertos es el primer grito que hace el hincha en el estadio por ejemplo y sí hay muchos reclamos por sobre todas las cosas y más que nada la tardía reacción otra vez ayer porque cuando Colombia empezó a apretar apretar ahí parece que se despertó la selección pero ya se acabaron los minutos y deje a mi criterio hay que decir hay que dejar de decir que tenemos chances todavía pensás que le vas a ganar a Brasil imposible pensás que le vas a ganar a Perú no sé podría ser pero un 90-10 pero en Brasil no eso es muy difícil y Uruguay que si bien está mal porque ayer perdió nuevamente qué pasa si justo levanta cabeza también o sea es una situación de que todos quieren ir al mundial y todavía hay un camino que es muy corto pero con puntos muy valiosos para todas las elecciones lo que pasa es que nosotros somos expertos en resucitar a Chile por ejemplo bueno vamos a la nación a los títulos que presenta el diario de Fernando de la Mora a ver uno de los títulos dice y destaca el título lateral derecho ejemplo de superación el lupus no la detuvo se graduó y espera por un trasplante más noticias que tenemos aquí en la mañana de cada día desacertado el ministro del interior sostiene Quiñones minimiza EPP no hay industria del secuestro dice Yusio la fiscal general del estado Sandra Quiñones dijo que se basa en 20 años de trabajo que lleva en la lucha contra el secuestro son muy desacertadas sus palabras dijo la fiscal general del estado bueno ratificó también que la industria del secuestro en Paraguay sigue vigente y mueve mucho dinero abajo diputados pide informes sobre zorros planilleros unos 15 más o menos si esta es una investigación que está llevando adelante este medio y tiene que ver con la situación que se da con la caminera una situación tremenda hay muchas denuncias con respecto a esto y hay que mencionar que el diputado Hugo Ibarra presidente de la comisión de obras servicios públicos y comunicaciones de la cámara de diputados adelantó que convocará al director nacional de la patrulla caminera Osvaldo Cabrera para que explique sobre los millonarios pagos a 15 planilleros VIP de la institución contrabando flagelo genera pérdidas azucareros y calzadistas experimentan pérdidas económicas de gran magnitud 80% supuestamente vamos ahora a otra información vemos al ministro Julio Borba inquietud por las fiestas de CACUPE piegue ese vacuno en la gente van a ver dos puestos vacunatorios tres van a ver ahí en el recorrido hasta CACUPE y en la fotografía internacional se ve a los mandatarios de Estados Unidos y de China Joe Biden y Xi Jinping consideran diálogo sobre armas muy bien completamos así la tapa del diario La Nación 7 y 15 en esta mañana vamos a continuar vamos a 5 días el título principal en este diario dice se recuperan 152 mil empleos a medida que mejora el desempeño de la mayoría de los sectores la mano de obra es cada vez más demandada las estadísticas oficiales dan cuenta de un retorno de más de 152 mil empleos en la industria manufacturera los hoteles comercios y restaurantes referentes ven con optimismo el último tramo del año y auguran un 2022 más dinámico gracias a la paulatina reactivación de varias actividades que habían quedado suspendidas vamos a más noticias en 5 días se desaceleraron las inversiones es lo que aparece en esta portada el cierre de los mercados y la gran incertidumbre del año pasado dejaron como resultado el flujo neto más bajo de inversión directa en los últimos 11 años con una caída del 43% en el 2020 hay que mencionar también que se destaca el mayor volumen de capital ingresado en comparación con lo remitido a otros mercados que representa unos 120 millones de dólares que quedaron operando en la economía local hay otros tres títulos evento foro mostró lo mejor de paraguay a inversionistas en brasil energía ande mira con interés al hidrógeno verde a través de empresa canadiense comercio los productos más exportados generaron 254 millones de dólares en divisas bueno completamos los medios impresos vamos a los medios digitales también porque están las personas que ven los diarios a través de lo digital en celulares y computadoras por eso llegamos ahora del pinius inoperantes es el título asunción se encuentra sitiada por la delincuencia y el comandante de la policía luis arias se lava las manos asegurando que los malvivientes son menores de edad y por lo tanto inimputables la inseguridad no da tregua y como respuesta la policía solo ofrece excusas bueno y una imagen que habla por sí sola el famoso lentejo lentejo y atrás otro de los tantos asaltos si hay más títulos en este diario digital aproximadamente 40 niños niñas y adolescentes esperan ser adoptados vamos a hablar también de lo que ocurre en encarnación porque salud ha visto bueno a la organización del carnaval encarnaceno esto sería en el mes de febrero ni febrero sí señor y finalmente empate amargo catar casi ya es inalcanzable y sí lastimosamente ya nos queda cada vez más lejos el camino a catar por distancia por puntos sí tal cual vamos ahora a la siguiente portada digital llegamos a mil noticias nuevo intento de euclides canciller visita clorinda para reabrir la frontera el ministro de relaciones exteriores viaja hoy a esa ciudad argentina para reunirse con el intendente y otras autoridades locales sigue diciendo este diario al costado críticas a la comuna azucena por por suspender multas de tránsito para concienciar des bueno esto ayer dio mucho que hablar en las redes sociales si cometes una infracción te van a advertir en la siguiente vuelta que no sé cómo sabrán que es la siguiente vuelta ya recibirías la multa hay 400.000 dosis en el país pero sigue siendo escasa la afluencia a vacunatorios y cerramos en este caso mil noticias con la albirroja que mejoró pero no pudo ganar y se aleja de Qatar estas informaciones también lo van a poder encontrar en www.milnoticias.com.py toda la información deportiva por supuesto se viene en instantes con el bloque de Edwin Storren y por supuesto Bruno Pont aquí en la mañana de cada día ahora vamos a ir a la cotización de monedas le tenemos a nuestro gran amigo Edwin Storren en el estudio de la mañana de cada día para brindarnos esta información en este miércoles mitad de semana cotización de monedas rápidamente vemos cómo está el dólar el euro el peso el real arrancamos con el dólar fíjense se mantiene en la compra a 6.800 subió en la venta 6.860 el euro sigue todo igual para tranquilidad del señor Aníbal Espínola 8.000 en la compra 8.300 en la venta el peso en la compra 30 guaraníes en la venta 40 y hay una bajante una baja en el real en la compra 1.200 en la venta 1.260 cerramos así esta cotización de monedas para ir a hablar justamente que lastimosamente no pudimos ganar hay demasiado por decir de nuestra selección lo venimos diciendo hace bastante tiempo lastimosamente ya es prácticamente una crónica de la muerte anunciada quedan cuatro fechas hay que ganar las cuatro a Brasil nunca le ganamos en Brasil por clasificatores así que hay que también poner eso en la balanza con Uruguay acá tampoco nada es garantizado Ecuador acá tampoco el combo que arranca a finales de enero y que después tenemos otra vez en marzo otro combo más en donde se cierra con Ecuador acá y Perú en Perú es doloroso el lugar en donde estamos pero no es por estos últimos partidos es por los primeros no le ganamos a Bolivia acá no le ganamos a Perú acá no le ganamos a Chile acá con esos resultados hoy estaríamos cuartos cómodos y ayer no sé si detenernos a aplaudir lo de ayer pero es una muestra de que hay algo sobre el cual se puede trabajar pero ya vamos a extendernos más y vamos a tener las imágenes también en el bloque deportivo bueno gracias hoy va a estar interesantísimo va a estar como dice la frase para alquilar balcones Aníbal es lo que va a ser el bloque deportivo de hoy sí así me dijo y por supuesto ver después los goles de los demás partidos pero sobre todo Bolivia Bolivia que dio el batacazo que nos empezó a ilusionar cuando le ganaba a Uruguay entonces dijimos vamos todavía ya están empezando a jugar para nosotros una vez más una vez más después ya vino la victoria de Perú y ahí ya los ánimos bajaron y nuestro empate que obviamente nos dejó un poco bajón pero bueno hay que esperar y hay que ver qué pasa en las próximas cuatro fechas nosotros nos vamos a ir a la pausa la vuelta todo el bloque deportivo para ustedes desde el set principal de la mañana de cada día bueno faltan dos minutos para las ocho de la mañana le mandamos un abrazo grande a Bruno Pont y por supuesto a Edwin en este bloque deportivo me dejaron un poco ahí de lado lo que estábamos escuchando no sé por qué a mí no me da el saludo no sé qué pasó sí no sé qué pasó lo que sí le quiero decir a Edwin que acá Claudio François ya está gestionando todo usted sabe que el viernes tenemos la prueba el pesaje de Edwin y por supuesto ya le están consiguiendo un nutricionista a Storra ahí lo vemos a Claudio François mira está preocupado está analizando todo por el bien de nuestro amigo Edwin Storra ¿qué pasó? para los dos fue el saludo Edwin está hablando ¿qué dice Edwin? a ver lo escuchamos Edwin que para los dos fue el saludo Bruno te saludó a vos incluso te mencionó primero a vos después a Aníbal capaz que no escuchaste nomás y estamos también nosotros gestionando y estamos gestionando por ahí si la gente del Migone necesita un Papá Noel o algo de dejarlo a Claudio François ahí como parte de Papá ok opción opción hecha esperá me voy a acercar porque me dice decirle no estoy escuchando me voy a acercar a Claudio ¿qué pasó Claudio? lo que estoy gestionando es acá en el Migone para nutrición y alguna otra tipo de terapia para que él pueda bajar de peso cuando se pesa rápidamente nutricionista nutricionista no necesito terapia así bueno estamos gestionando todo acá no se preocupe usted estorrer bueno quiero mandar un saludito antes que no las menciono un saludito rápido porque está viendo el programa la señora Mirta Alonso está cumpliendo 53 añitos así que a Mirta Alonso un besote enorme muchas felicidades sumándonos tantos saludos de gente que hoy está cumpliendo años así que que disfruten y gracias por en esta fecha en especial del cumpleaños observar la mañana de cada día enseguida también vamos a tener las entrevistas muy importantes en esta gran campaña que lleva adelante la clínica Villa Morra con respecto a Noviembre Azul los datos más importantes y más que nada la prevención y los cuidados que hay que llevar adelante y si uno ya está en la franja de edad más que nada hacerse los controles estamos en el mes de concientización contra el cáncer de próstata así que quédense con nosotros que enseguida tendremos estas entrevistas con verdaderos profesionales para darnos toda la información al respecto de esa información que necesitas saber y si tenés dudas 0981-303026 vamos a estar habilitando también el whatsapp para que la teleaudiencia pueda dejar sus preguntas para los profesionales que hoy van a estar hablando con nosotros ahora vamos a ver Edwin Edwin Storrer a ver si señor si señor ahí te escucha la gente del Migone sabiendo de la existencia de un desafío ya también se alistó y preparó esta balanza aquí muy bien pensaron que ibas a venir Edwin yo siempre estoy eludiendo y vamos a animar esta balanza también si sin problema se aceptan donaciones sin ningún problema agradecido con la gente del Migone bueno ahí está una balanza más para el viernes porque el viernes va a ser el viernes va a ser bueno pasado mañana nos sumamos todos saben que que estamos haciendo aparte del operativo casamiento el operativo casamiento de nuestro gran amigo Edwin operativo verano a ver un poco cuánto está Espinola no tenés que darle un toque así primero ahí ahí está ahí subí ahí está ahí está creo que estamos ahí está estamos corto de pila parece low battery sí esa quiero entonces esto mide otra cosa ya ha sido la energía uno mide ahí ha sido pensé que era el peso ya es miércoles ya es miércoles esa quiero entonces que diga esa misma quiero acá entonces el viernes con esa misma pila la vamos a guardar bueno seguimos nosotros con el programa enseguida se viene la entrevista tan importante tenemos que hablar del clima también todavía en esta nueva franja horaria que estamos arrancando siendo las 8 y 6 desde las 5 y media estamos en vivo y en directo compartiendo con ustedes desde pleno corazón del barrio Villamorra la clínica Villamorra una infraestructura realmente tremenda ustedes pueden notar lo que es este lugar impresionante aparte el mobiliario la atención y por supuesto los profesionales que hoy nos van a estar acompañando hasta incluso tenemos a Amy Baez en otro de los pisos para brindarnos en instantes toda la información en esta jornada así que quédense con nosotros los pacientes van ingresando a pesar de que estamos haciendo nosotros el programa aquí les quiero decir que las atenciones no son interrumpidas para nada todo continúa de manera normal mientras nosotros estamos haciendo el programa aquí están viendo una visual del acceso principal justamente y en todas las pantallas de la clínica Villamorra donde está el llamado para avisación o laboratorio está encendido el monitor con la mañana de cada día así que muy importante eso porque en todo el predio nos están viendo vamos a la pausa rápidamente y enseguida volvemos con mucho más de la mañana de cada día esto recorría las redes sociales en la jornada de ayer se hacía viral levantaba una vez más la molestia de todo el país fíjense lo cerca que pasó la cabeza de esta señora de ese borde de ese cantero que que prácticamente recorre la palmera estuvo pero a centímetros y está con nosotros Judith Colexa que que está justamente con la señora que doña Gregoria que había sufrido este cobarde ataque este cobarde hecho sucio delictivo de menores de edad lastimosamente tenemos que mencionarlo Judith vamos hasta vos bienvenida a la mañana de cada día estamos con con este dato que tal Edwin como te vas saludo a todos los compañeros y también la mañana de cada día a la gente la mañana de cada día ahora que están mirando en este momento así es estamos en la casa acá de doña Gregoria López que fue la víctima precisamente de este hecho de robo que se observan las imágenes en el circuito cerrado y está acá la gente del departamento de identificaciones de la policía nacional para recabar información aquí en su domicilio atendiendo a que lo que se le robó a ella ayer fueron precisamente todos sus documentos así como también su tarjeta de vacunación contra el COVID según lo que ella nos explicaba pero lo que más le preocupaba es la recuperación de sus documentos y atendiendo precisamente a la difusión de este video y a la repercusión que tuvo es que este equipo móvil de identificaciones se trate acercando para poder hacerle esa gestión esos trámites en su propio domicilio y ya los va a recibir ahora nosotros ya hablamos con ella hace instantes y queremos repasar con ustedes la entrevista su testimonio ella nos abrió los portones de su casa nos mostró precisamente las consecuencias de lo que fue este asalto bastante violento del cual ella resultó ser víctima porque así como se fue en el video la jalan del brazo como consecuencia ella cae al suelo casi se golpea la cabeza por el cantero y ahora ella está medicada más tranquila pero sigue todavía con el temor ese susto que le recuerda todavía lo que pasó ayer y queremos repasar con usted la entrevista ayer estuve muy mal ayer no me podía mover no podía mover más porque todo mi cuerpo me dolía por el impacto que me tiró brutalmente fue que me tiró en el suelo no te esperabas vos doña Gregoria porque dijiste que te cruzaste con los muchachitos si pero que yo me voy a esperar de ellos yo jamás voy a pensar eso bueno como me dijo mi hija ahora mamá no tienes que descuidarte más de nadie no tienes que pensar que esa persona no te va a hacer daño tienes que descuidarte mucho es cierto eso ahora de hoy en día ya no hay que descuidarse de nadie ni confiar tampoco porque está muy fea la situación estaba a punto de llegar estaba a punto de llegar ni me esperaba yo que me iba a pasar esto y además yo ya soy una persona de edad yo digo como son bueno aunque ellos son delincuentes ellos no piensan no les interesa si es persona de edad y que le va a lastimar porque nosotros no tenemos ya defensa pero ellos de repente de atrás me agarraron y ya no puedo hacer nada ¿dónde te lastimaste? veo que en el brazo ¿en qué parte más del cuerpo te lastimaste? mi rodilla pero mi rodilla no es tanto como este porque anoche me prisioné me puse hielo y eso y con eso me pasó más ¿cómo te sentís ahora doña emocionalmente después de lo que te pasó ayer? y ya me pasó más ya me pasó más pero me quedo con un miedo bárbara de salir a la calle eso le dije a mi hija no sé cómo voy a hacer ahora le dije para salir en la calle le digo porque ahora me quedo con mucho miedo doña Deoria hablame de lo que se llevaron a estos delincuentes ¿cuál fue el perjuicio para vos? no tanto no fue solamente mi cédula eso es lo que más siento que es una cosa muy valiosa y que sin cédula ahora no se puede andar y después mi tarjeta de vacunación del COVID ese también que es muy importante que por ahí puedo llegar a necesitar otra vez y no sé qué voy a hacer y después todas las tarjetas de vacunación que tengo es lo que me llevaron de adentro de tus cosas no se llegó a recuperar del poder de estos muchachos no nada bueno ahí escuchamos el relato de doña Gregoria Edwin no es en este caso fácil la situación por la cual ella pasó precisamente porque ella decía yo no tengo ninguna posibilidad de poder resistirme a un asalto como este es por eso que ella la terminó sorprendiendo atendiendo que la toma por detrás según se puede ver en el video y ella estaba a punto de llegar a su casa vamos a mostrar un poco justo porque ella tenía que cruzar este puentecito venía por la calle general santos iba a ingresar por este callejón andrés liuzzi y tenía que venir unos metros más para cruzar por este puentecito y finalmente ingresar a su domicilio cuando fue seguida por uno de estos jóvenes delincuentes que posteriormente después que se alzó con su cartera escapó por este cauce acá estamos viendo el canal por donde pasa el arroyo las mercedes y es allí por donde él termina escapando y alzándose con sus cosas y queremos hablar un poco acá con la gente de identificaciones no sé quién puede darnos información sobre el motivo por el cual están viniendo ¿cómo le va a su oficial? ¿con qué podemos hablar de ustedes sobre los trámites que van a hacer ahora con doña Gregoria? Sí en este momento vamos a hacer el servicio de regulación vamos a tomar las huellas alquilares y lo mejor el día de hoy ya estaría recibiendo su cédula ¿suelen hacer estos tipos de servicios su oficial de ir a domicilio? solemos hacer regulación de un homicilio así mismo perfecto muchas gracias ahí está su oficial inspector Rubén Coronel hablándonos sobre lo que van a hacer con doña Gregoria atendiendo a que se robaron todos sus documentos Edwin bueno y sí está también ese estrés postraumático también Judith porque bueno el miedo eso hace que doña Gregoria esté mucho más tensa le dolía todo el cuerpo por la caída y estos delincuentes que de por sí ya son cobardes Judith al al asaltar a una a una señora indefensa y mucho más todavía habiéndolo hecho con esa agresividad y por la espalda ¿verdad? ¿qué podía haber hecho ella si es que este muchacho se le acercaba y bueno le asaltaba no le iba a quedar otra que terminar dándole su su cartera ¿verdad? pero ya la cobardía es extrema al igual que el nivel de delincuencia que estamos teniendo en nuestro país y la verdad que es alarmante Judith si lo decía ella en la entrevista estos jóvenes no piensan tampoco a la hora de salir no discriminan de víctimas porque muchos de ellos incluso salen bajo los efectos de las drogas situación que aparentemente fue la de ayer atendiendo a que se tratan de jóvenes de entre 14 a 15 años que estaban allí en la esquina aparentemente consumiendo drogas y bueno aprovecharon el momento de indefensión de esta mujer para robarla de esta manera bueno Judith muchas gracias por el contacto gracias a vos hasta luego Judith Colexa contándonos esta entrevista también con doña Gregoria que ayer sufría ese asalto que recorrió el país vamos nosotros ahora hasta los compañeros ayer en Almigone con Chiche con Aníbal continuamos con ustedes compañeros gracias Edwin si nosotros estamos aquí siguiendo las informaciones que van surgiendo en esta mañana y por supuesto en una mañana donde también te brindamos a vos toda la información con respecto a este mes de noviembre azul una gran campaña que está llevando adelante la clínica Villamorra como así también el sanatorio Migone porque los hombres tienen el protagonismo en este mes y más que nada para los cuidados que deben tener más que nada si están en las edades pero para hablar de todo esto agradecemos la presencia porque tenemos a un verdadero profesional que nos acompaña en esta entrevista que ya se suma a nuestro set de transmisión el doctor Gustavo Codas urólogo y andrólogo doctor le hago el puñito cómo le va bienvenido a esta transmisión aquí con Aníbal muy contentos de estar haciendo por un lado el programa y más que nada tener toda la información por parte de ustedes cómo le va un placer Chiche Aníbal estar con ustedes y poder conversar un poquitito sobre este mes de noviembre azul y la campaña o lo que dispone la clínica y el sanatorio Migone para el control de este tipo de enfermedades doctor antes que nada me saca de la ignorancia por favor andrólogo eso que representa cuál es la especialidad andrología es una subespecialidad de la urología que estudia la medicina sexual del hombre la parte de difunción eréctil infertilidad trastorno de la hormona testosterona enfermedad de transmisión sexual es un enfoque más específico de esto eso de la andrología si la verdad es la primera vez que también he escuchado el término de andrólogo pero es bueno poder capacitarse es bueno saber todos los días aprender algo nuevo y más que nada también poder aprender y poder conocer más acerca de esta situación que los hombres deben tener mucho cuidado porque muchos hablan de la edad que también hubo una diferencia en la edad si hay algún familiar que estuvo con esta situación del cáncer de próstata o sea son varios cuidados y varios ítems que la gente debe tener en cuenta para poder hacerse los controles y más que nada en este mes mira lo principal que hay que tener en cuenta es de que esto no tiene síntomas cuando uno pregunta cuáles son los síntomas del cáncer de próstata cáncer de próstata no tiene síntomas o sea una enfermedad silenciosa es una enfermedad totalmente silenciosa cuando da síntomas esto es una enfermedad avanzada y aproximadamente esto se da entre los 5 a 10 años en adelante o sea que tuvimos todo ese tiempo para darnos cuenta de que era un cáncer de próstata y tratarlo a tiempo curando porque en más del 90% de los casos está una enfermedad curable en estadios iniciales estadios iniciales en cáncer de próstata es de 1 a 5 años así que tenemos mucho tiempo para darnos cuenta de esto y no esperar síntomas cuando se habla muchas veces de síntomas urinarios de no poder orinar de orinar con sangre de levantarte muchas veces a la noche esos son síntomas de agrandamiento de la próstata a todos los hombres se nos agranda la próstata a todos eso es inevitable entonces esos síntomas vamos a tener pero eso no significa cáncer de próstata eso significa agrandamiento prostático lo que nosotros buscamos es específicamente el cáncer de próstata descartar el cáncer de próstata entonces no debemos guiarnos por los síntomas debemos guiarnos como dijiste por los antecedentes familiares y debemos guiarnos por algunos análisis que le vamos a realizar y doctor el tema de la edad es importante porque muchos hablaban de 50 años ahora se habla de 40 o sea cuál es la edad efectiva como para que uno entre en una zona de alerta y decir bueno ya es momento de consultar porque primero que nada hay una consulta más que el tema de todos los análisis y algunas situaciones que algún hombre le pone una situación tipo de temor para ir a hacerse los controles y los chequeos cuando hablamos de edad la población se divide en dos los que tienen antecedentes de cáncer de próstata familiar y los que no tienen antecedentes familiar de cáncer de próstata es decir si alguien tiene un papá tío abuelo o hermano mayor que haya tenido tiene o tuvo cáncer de próstata esa persona es la que debe acudir antes de tiempo si no tenés antecedentes familiar acudís a los 50 si tenés antecedentes familiar a partir de los 40 o en cualquier momento de la vida si hubiese algún síntoma signo duda o lo que fuera ahora doctor cada cuánto tenemos que acudir al urólogo porque de repente me hago una vez y después me olvido no porque ya me había salido negativo así como la mujer debe acudir una vez al año a hacerse los chequeos con el ginecólogo el varón debe acudir una vez al año al urólogo para hacerse los chequeos esto es de igual a igual mujer una vez al año hombre también va a venir una vez al año aunque no tenga síntomas aunque se haya hecho todo lo que uno puede de repente viene y dice yo ya me hice todo pero que es todo debería venir al especialista para saber específicamente si se evaluaron estos puntos que buscamos nosotros descartar la posibilidad de un cáncer de próstata como es un cáncer que se da en personas mayores es muy raro que una persona de 30 o 35 años tenga un cáncer de próstata es extremadamente raro extremadamente raro ahora a partir de los 50 es donde empieza a elevarse esa posibilidad por eso es en esa población la que buscamos el cáncer de próstata y el tema de la población en sí a nivel nacional como están las cifras los números es una cifra alarmante es una cifra controlable porque a nivel mundial uno empieza a observar y ve casos cada vez más contundentes o sea de personas que están viviendo esta situación del cáncer de próstata mira la última cifra con la que contamos en el Paraguay es de hace unos 5 años que hubo aproximadamente 1.400 casos diagnosticados de cáncer de próstata en un año y más de 400 muertes eso quiere decir un poco más de uno por día que fallece de cáncer de próstata y eso es absolutamente evitable evitable porque si eso se diagnosticaba a tiempo no hubiese ocurrido esa muerte entonces eso es lo que hay que tener en cuenta por un lado por otro lado los tratamientos cuanto más avanzada sea la enfermedad más agresivos son los tratamientos más efectos secundarios tienen los tratamientos entonces mejora muchísimo la expectativa de vida cuanto antes se haga el diagnóstico por eso es muy importante hacer el diagnóstico uno de repente dice no quiere venir porque tiene miedo a que se le diga que tiene algo siempre pues voy a llevar el auto al taller y algún ruido algún problema tiene entonces voy a venir al médico y algún problema tiene siempre algo se encuentra claro pero es mejor eso a que venir y encontrar una enfermedad ya avanzada yo prefiero venir que me encuentren algo pequeño solucionar eso pequeño y que la vida continúe normal ahora doctor muchos varones el famoso tabú del dedito rehúyen de eso pero ya no la detección de la próstata es justamente con el dedito es un mito pensar de que todo varón que cruza la puerta de mi consultorio será sometido a un tacto rectal eso es algo que no es así el tacto rectal es un procedimiento que si se sigue realizando en algunos casos en algunas personas no a todas las personas no es generalizado no es general o sea existen muchos métodos para llegar a un diagnóstico de cáncer de próstata el tacto rectal es uno de ellos que aporta un dato no quiere decir que es el único método no quiere decir que es el mejor método nada de eso es un elemento más es una pieza del rompecabezas que en algunos casos utilizamos para llegar a un diagnóstico pero no en todos los casos así que eso hay que sacarse del cerebro hay casos hay varones que rehúyen de eso por el temor vamos a suponer que vos no querés que se te haga el tacto rectal vamos a suponer que yo te sugiero vos me decís no quiero y que querés no voy a tampoco obligarte no lo voy a hacer voy a hacerte todos los otros estudios y me quedaré con eso pero es algo que el mensaje que hay que llevar es que es algo que se realiza a algunas personas no a todas las personas existen análisis de sangre existen ecografías en algunos casos resonancia magnética que sirven para llegar para conducir a un diagnóstico de cáncer de próstata y el tacto rectal es solamente un elemento no es lo único y no es lo más importante tampoco importante ese dato porque existe mucho temor por sobre todas las cosas porque uno siempre habla de noviembre azul o entre broma y broma la gente menciona pero existe obviamente las personas que no están acudiendo por eso por eso estamos doctor a que la gente acuda que vaya al urólogo que haga las consultas el primer paso siempre va a ser un análisis de sangre definitivamente el primer paso siempre va a ser una entrevista esto mismo vos me estás haciendo a mí eso mismo yo hago con el paciente le entrevistamos al paciente le preguntamos sobre los antecedentes le preguntamos sobre síntomas le preguntamos sobre qué medicamentos consume luego de eso solicitamos estudios de diagnóstico análisis de sangre ecografía y en base a eso vamos conduciendo a ver si amerita o no algún otro procedimiento como puede ser el tacto rectal o como puede ser algún otro estudio diagnóstico es algo bastante complejo que no en todos los casos es de la misma manera pero lo básico es un análisis de sangre y una ecografía eso sería lo básico en toda persona y acudir obviamente a un profesional porque hoy San Google hace todo entonces la gente empieza a tener un temor y empieza a googlear y ya lo hace genérico y esto no es una generalización sino que cada caso es puntual por eso es muy importante hacer este tipo de entrevistas para que la gente lo sepa y más que nada para poder generar una confianza y que la gente aproveche este mes de noviembre que se hace énfasis y bien es el mes de noviembre azul durante todo el año esto está disponible para hacerse los estudios y dudas uno siempre tiene dudas siempre sabe que ocurre viene el paciente y dice vengo para un chequeo no hay ningún problema ningún problema haces todo el chequeo y al final te dice ah una cosa quería preguntar había sido por eso no me haría que quería venir tenía una pregunta todos tienen alguna duda alguna pregunta que se sacian a través del doctor google o a través de la ronda de amigo en el asado si cierto por eso asistir doctor Gustavo Codas muchísimas gracias por acompañarnos gracias por esta entrevista y felicitaciones por todo lo que están realizando en esta gran campaña de noviembre azul bueno un placer estar con ustedes y esperamos a los varones a acercarse a partir de los 50 años sin antecedente familiar y a partir de los 40 años con antecedente familiar hay profesionales disponibles en la clínica y bueno a las órdenes muy bien muchísimas gracias Aníbal todavía estamos a tiempo de no asistir siempre hay dudas siempre hay dudas siempre hay dudas hace un par de años me hice entonces ya tengo que volver a hacer muy bien anualmente importante esto bueno señoras y señores seguimos con el programa 8 y 32 vamos rápidamente porque estamos en horario de nuestro gran amigo Rubén Darío porque Rubén Darío Comercial tiene las mejores ofertas bueno seguimos en vivo y en directo luego del bloque de Rubén Darío Comercial 8 y 36 en toda la República del Paraguay estamos con ustedes en vivo hasta las 9 y cuarto y por supuesto que seguimos con estas entrevistas tan importantes con respecto a lo que ofrece la clínica Villamorra un lugar que hoy nos recibió desde las 5 y media de la mañana un horario especial que abrieron sus puertas para nosotros ya hemos desayunado ahora tenemos la media mañana nos están mimando un montón y por supuesto también compartiendo entrevistas muy importantes para dar énfasis a este mes de noviembre azul con respecto a los controles y los cuidados y más que nada poder decir Aníbal que tienen este edificio de primer nivel para que la gente pueda acercarse y por supuesto hacer sus consultas las operaciones dentro de todos los pisos se están desarrollando de manera normal a pesar que hoy estamos haciendo un programa en vivo normal yo al inicio del programa decía que se percibe un ambiente de paz de absoluta tranquilidad y a pesar del flujo permanente de personas se mantiene ese ambiente de tranquilidad es verdad es verdad y eso es importante porque y lo repito cuando uno está con alguna dolencia o viene preocupado porque tu resultado laboratorial te parece que no es el óptimo el favoral uno viene un tanto preocupado y bueno acá entra y uno se tranquiliza un poco ¿verdad? esperando el momento de ingresar junto al médico especialistas médicos tenemos también área de laboratorio tenemos también área de visaciones todo esto se complementa con un cuidado muy especial en esta etapa aún de COVID-19 donde todos deben utilizar tapabocas el lavado constante de manos la toma de temperatura y más que nada lo que genera en cuanto a seguridad los grandes amigos del grupo Migone que en este caso con la clínica Villamorra hoy nos recibe para hacer el programa y hasta noviembre mes de concientización contra el cáncer de próstata por eso hoy estamos aquí haciendo el programa para ustedes en instantes vamos a estar teniendo más entrevistas en instantes vamos a estar con el doctor Daniel Romero en instantes también vamos a tener a Amy Baez con todo el equipo de marketing del grupo Migone para darnos un pantallazo de lo que son estas instalaciones y conocer más todas las acciones que llevan adelante pero ahora vamos a hablar de Master Doc señoras y señores que te da todo el equipo comercial del SNT que permite tener a estas empresas tan importantes a nivel nacional bueno vamos a ir hasta Amy tenemos el recorrido con nuestra gran amiga y compañera Amy Baez está en alguno de los pisos justamente que tiene esta gran clínica Villamorra para darnos más información así que Amy bienvenida a esta señal bienvenida a esta transmisión y que gusto tenerte dentro de este gran plantel que hoy está transmitiendo desde la clínica que tal Chiche que placer saludarles aquí desde cerquita nada más estamos en un área muy importante para los pacientes aquí en la clínica Villamorra ya me encuentro con la gerente de marketing Viviana Jiménez que nos va a comentar acerca de este lugar tan hermoso y también de las instalaciones muy importante conocer primeramente la voy a saludar y luego ya le preguntamos con respecto a los años que tiene también esta clínica ¿qué tal? ¿cómo está? muy bien muy bien buenos días gracias igualmente gracias por estar aquí presente como estaban viendo hace rato estábamos tocando todo lo que es el tema de noviembre azul estábamos con la visita del doctor Gustavo Coas y bueno prácticamente comentarte que nosotros acá la clínica Villamorra está desde el año 2014 y desde enero de este año estamos en nuestra nueva infraestructura de la clínica Villamorra que consta de seis niveles súper amplios es una clínica ambulatoria ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? que ya tanto paciente como público en general puede venir a hacer sus chequeos médicos sus consultas sus estudios análisis y tenemos en el subsuelo tenemos todo lo que es la parte el centro de diagnóstico de imágenes en planta baja donde están Chichi a nivel ahora es la parte de la entrada principal donde está la recepción también se hace la parte de vacunatorio y luego estamos en el piso uno ahora nosotros estamos en el piso uno que es el área de la mujer luego el piso dos que es todo lo que es el área de pediatría piso tres es todo lo que es la parte de consultorio médico piso cuatro todo lo que es la parte de chequeo médico donde se hacen todo lo que son los chequeos empresariales corporativos y cuarto cuarto piso también está nuestro centro de simulación acá vamos a ver un poquitito estamos en el área de la mujer un área muy importante vamos a recorrer un poco también con Viviana para que nos muestre primeramente consultorios y bueno un área completísima donde la mujer se va a sentir como en casa así mismo es totalmente como estás mencionando son diez consultorios acá está el número diez es súper amplio súper cómodo totalmente dedicado al área de la mujer va a dar la aclaración nuevamente acá tenemos el área séptica que podemos mostrar el área séptica monitoreo fetal imágenes de diagnóstico ecografía ginecológica acá podemos pasar van a ver que es totalmente privado para que la mujer se sienta cómoda o sea nosotros la paciente realiza su consulta al realizar su consulta y si tiene algún análisis o algún estudio que realizar pasa a esta área vamos a decirle que es un área privada y luego puede hacerse su ecografía ginecológica su PAP después recorremos un poquito más varias salas también sí aquí tenemos otra vez monitoreo fetal mamografía también tenemos aquí todo a mano todo cerca entonces en un solo piso la mujer tiene todo integrado lo que está necesitando ¿verdad? sin necesidad nuevamente de volver a pedir turno para hacerse alguna consulta o algún chequeo ¿verdad? ¿hay una sala de espera donde ella puede estar para guardar? así mismo ahí está el vestidor donde pueden colocarse la bata luego acá tenemos el área de espera ¿verdad? un área de espera súper súper cómodo ¿verdad? súper amplio inclusive tiene una TV acá donde está otra del llamador entonces esta es la idea de tener todo integrado como digo súper amplio súper cómodo bastante privado y es totalmente integrado ¿verdad? eso nos decía Viviana de que la mujer puede estar con la bata sentirse como en casa sentirse tranquila por sobre todo porque necesita esa tranquilidad para hacerse todos los chequeos totalmente totalmente y vuelvo a aclarar esta es la idea de tener todo integrado en un solo piso sin necesidad de volver a hacer otra vez o pedir turno para hacerse sus chequeos sino directamente bueno el médico le dice bueno tenés que hacerte una mamografía entonces ya pasan directo a esta área ¿verdad? que es totalmente privada inclusive acá cerramos y bueno es totalmente exclusiva se cierra y está aparte otra vez lo que es la parte del área consultorio que hermoso realmente hace poco tiempo que fue inaugurado todo este lugar de la hermosa nosotros estamos desde enero de este año estamos en este en este edificio como estaba comentando de seis pisos y tenemos todo todo tenemos acá bastante bastante integrado y bueno ahora como estamos con tema de noviembre azul nosotros hablamos con el doctor Gustavo Coas recientemente habló Chiche y Aníbal dentro de unos minutos también va a estar presente el doctor Daniel Romero también hablando de todo lo que es noviembre azul entonces nuevamente agradecerles la visita y bueno poder demostrar todo lo que tenemos para tanto nuestros asegurados como público en general muchísimas gracias Viviana gracias por recibir gracias gracias hasta luego Viviana Miranda gerente de marketing mostrándonos el área de la mujer que hermoso lugar donde la mujer se siente cómoda como en casa para hacerse todos estos chequeos bueno importantísimo esto Amy agradecemos a vos y a la licenciada Viviana Miranda como gerente de marketing para poder darnos estas imágenes tan importantes desde que la gente que está observando a través de Canal 9 sepa lo que son estas instalaciones porque es nuevo uno escucha Clínica Villamorri y te pregunto bueno y dónde está ubicado y qué es y para qué entonces es buenísimo hacer este programa para que la gente vaya conociendo este lugar que es lo más nuevo dicho sea paso del grupo Migone para poder brindar este tipo de información así que a vos como a la licenciada Viviana Miranda muchísimas gracias Amy por favor un placer compañeros hasta luego hasta luego hasta luego un gran equipo que nos recibió hoy desde temprano gracias bueno vamos hasta Edwin porque tenemos ya sigue tomando jugo sigue bebiendo sigue disfrutando Edwin qué gusto si así voy a hacer todos los días que ustedes salgan por favor mañana vayan a algún rincón del país por favor a hacer el programa así disfrutamos nosotros de Spring los Springers tienen el sabor justo de Spring para cada momento y vos podés ser uno de ellos este es el de Durazno riquísimo sumate la movida Springers para ganar millones en efectivo dos millones de guaraníes cada semana que se sortean todos los viernes hasta febrero del 2022 y escúchenme bien 14 millones de guaraníes en efectivo como premio final solo tenés que enviar la palabra Spring al 0981 80 45 00 y seguir los pasos para participar todos los cupones generados desde el día uno participan de los sorteos no te olvides de guardar el sobre porque podés ser el ganador más info en Facebook arroba Spring PY Instagram Spring Paraguay sumate la movida Springers tienes que guardar esto y disfrutar de tu Spring mientras yo disfruto de Spring vamos a hacer un pequeño adelanto ya lo tengo a Freddy Almirón acá también ¿estamos listos? estamos listos capitán vamos a la cocina entonces con la presentación de Pollos Caseros Pollos Caseros Cuidados como en casa presenta La Cocina de la Mañana Muy buenos días ¿cómo le va Don? ¿cómo le va Doña mi querido Edwin? ¡Wow! papá mirá tranquilo acercate hoy nos muerden vamos a hacer unas pechugas de pollo a la mediterránea a la mediterránea lo bueno que entra a la dieta papá mirá fíjate la guarnición por ahí pues es obvia bueno dependiendo de tu porción del tipo de dieta vamos a hacer una polenta bien cremosa con leche de almendras obviamente tenemos también un poco de queso para darle esa cremosidad así que vamos a arrancar una receta súper sencilla ¿pujiste recién que tengo pechuga? ¿qué es lo que puedo hacer con pechuga? todo porque es famoso uno dice bueno para milanesa para el guiso y se queda ahí sin embargo la pechuga puede hacer absolutamente de todo albondi hamburguesa pan de carne de todo hasta sollo croquetita todo croquetita empanada pizza vamos a arrancar primero lo primero vamos a darle una cucharadita que lindo cuchillo papá estás entrenando ese hombre de tal que ya el otro día me regalaron ahí unos amigos espectacular vamos a utilizar en este caso una hermosa y preciosa pechuga de pollo sabemos que la pechuga de pollo es el alimento número uno para las personas que se están cuidando para los pezocas para los que se cuidan con la economía para absolutamente de todo falta pechuga pero si querés más rendimiento sobre todo usted mi querido que se va a casar y tiene que juntar todas las monedas y por haber te recomiendo que siempre consumas el pollo entero ¿sabes por qué? porque si hablamos de rendimiento nosotros papás hablamos de pollos enteros de pollos caseros el pollo es entero es casero porque si hablamos de rendimiento te quiero comentar rápidamente que nadie así se va a quedar bajo la mesa exactamente gracias a los productos que tenemos siempre de la mano de pollos caseros encontrás las mejores recetas de pollo entero casero en nuestras redes sociales y lucite cocinando para la familia y la visita y los vecinos porque con pollo casero alcanza para todos pollos caseros más grandes rinde más pollos caseros cuidados como en casa aparte siempre tienen promociones así en las tiendas propias de pollo casero yo soy muy fanático de champiñón también veo que tienes champiñón acá de este lado vamos a hacer bien bueno ponemos a calentar vamos a retirar en este caso la piel no vamos a usar a mi siempre digo a mi la piel del pollo me encanta cuando es o a la parrilla o cuando es de repente al horno así te quede crocantito y a la paila no a la paila me queda como una textura medio más chiclosa o sea como que a mi particularmente te gusta más a la parrilla o lo no me gusta exactamente cuando es con la piel ahí va eso lo tiramos acá vamos a ir cortando por eso hoy le quitamos y aparte le dije que vamos a llegar para ahí está para febrero sí de sobra hay que llegar hay que llegar ahí está bueno vamos a hacer unos cortes este que está acá es la parte de la pechuguita vamos a hacer unos cortes generosos ahí está similares ahí ahí grande como para que sea digamos el protagonista ese después en tu plato tienes que darle tal vez un cortecito todavía para comer exactamente pero visualmente queda tan bonito así cuando es el corte más yo lo haría entero también sin cortecito sin problema claro también sin ningún problema pasa que de esta forma pues rinde aún más porque se mezclan mejores con los vegetales porque si de entero los perros van a agarrar la pechuga y no van a agarrar los vegetales esa fue la trampa de los muchachos no quieren comer los perros increíble el famoso te dice hay que estudiar para comer porque te dice no sé comer no sé comer no sé comer como si fuese que masticar es diferente hay un manual para comer los vegetales totalmente yo aprendí de grande yo no consumía ningún tipo de vegetales en serio aprendí de grande por decir porque tampoco somos altos así comía vegetales el chico iba a ser tenista el número uno vamos agregando por suerte si mis hijos ya aprendieron a consumir ese chico y les encanta brócoli pero no le comen así como si fuese lo más rico del mundo yo eso de chico ni una posibilidad lo imagínate otra generación bueno vamos a dejar sí totalmente vamos a dejar que esto empiece a dorarse bien no nos vamos a apurar con el tiempo qué olorcito es de la manteca la mantequita que cuando empieza a quedar esto está ahorita que la aporta por otra parte un vasito de leche de almendras ahí está gentileza de dalma otro vasito de leche de almendras ahí va vamos a agregar un poquito un poquito de manteca y vamos con la sal en este caso en este no todavía poquito de sal porque no lo agrego todavía porque quiero dorarlo bien poquito de sal correcto hay que tener ya a mano la harina de maíz cruda y con movimientos envolventes puede ser espátula puede ser de madera o de goma en el caso que tengas una sartén antiadherente no te recomiende ningún tipo de metal de repente utilizando esto para evitar que se raye bueno ahí está se empieza a dorar ahí está empieza la manteca a hacer su trabajo darle ese aroma ese toquecito y vamos con los vegetales cebolla zanahoria cortada ¿cómo? ¿todo junto ya? todo junto ¿qué vamos a decir primero la cebolla? no, todo junto porque es un salteado es poco tiempo de función si ya le agregamos también la sal ahí un poquito de sal le puedes agregar si quieres picante ajíes lo que vos tengas sin ningún problema yo lo que voy a hacer es tapar ese salteado para agilizar su tiempo de cocción y mientras me dedico únicamente acá a la polenta claro que empiece a calentarse esto tiene que estar a punto de ebullición y ahí vamos a agregar un poquitito más es noble la polenta claro esta harina de maíz cruda pues viste de repente tenemos también opciones que ya son precocidas que son mucho más rápidas puedes hacer la que mejor te parezca ya sea la que es precocida la que es cruda ya es una cuestión de gustos o de facilidad también ¿cuál es la diferencia en gustos? hay una pequeña diferencia en la textura para mí queda más cremosa la que es harina de maíz cruda lleva un poquito más de tiempo de cocción sigamos ahí hay que evitar que se formen grumitos hay que echarle de una no ahí despacito eso despacito porque esto tarde y el gusto es el mismo o una de las dos es un poquito más fuerte es más cremoso vamos bien está quedando eso estamos bien este es el punto voy a bajar la intensidad porque este empieza ahí exactamente empieza a calentarse y salpica por todos lados ¿en serio no? sí se huele furioso ahí va mezclamos bien enérgicamente bajo la intensidad del fuego de la polenta a fuego lento entonces se hace la polenta o fuego medio cuando es crudo a fuego lento cuando es el otro se calienta y en un minuto está listo como ahí va exactamente saludo a mi querido amigo Chiche que le extrañamos mucho ahí va bueno ya está eso cuando sabemos que ya está listo cuando automáticamente se separa el fondo a ver tenemos la cámara arriba mira ves que no se te pega mira ves no se pega prácticamente por el fondo eso quiere decir que ya nuestra polenta está lista entonces vamos a agregarle los toquecitos sí no este queso un buen queso paraguay no se le niega a nadie le da ese toque ácido que queda realmente espectacular que tiene nuestro queso paraguay mucho mucho queso bueno por acá vamos bien eso y ahí va a ir quedando cada vez más cremoso eso por otra parte fíjate también cómo va ganando tiempo lo tapo para que agilice mucho el tiempo de cocción voy a agarrar acá porque esto es caliente es muy buena esa está tapada ahí está sí ya la comprobé no no dejo y lo vamos a emulsionar al queso lo vamos a ir mezclando bien para que tenga esa textura exactamente tiene que derretirse más no 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 jamás por eso justamente lo voy a ir haciendo porque es una espátula de madera ahí miren lo que es mucho se va quedando cada vez más cremoso la idea justamente es darle ese toquecito miren lo que es mi querido impresionante miki miki ahí va ahí vamos mira miki si no hace cremoso o si no hace así dejá no va a papá bien bueno esto lo dejo ahí y por otra parte vamos a volver a trabajar con tu polenta ya apagaste ahora ya está fuera del fuego ese ya está fuera del fuego sí exactamente bueno ahora sí le voy a agregar un poquitito de extracto para darle una base ahí o puede ser también tomate licuado puede ser también tomate licuado sin ningún problema verdad que no tienen conservantes no hay ningún problema esto lo voy a dejar cocinando así por lo menos 10 minutitos más verdad le voy a agregar un poco de picante después y vas a ver lo maravilloso que queda esto receta súper sencilla súper sabrosa y aparte rendidora podés comprar un pollo entero y tranquilamente podés hacer lo mismo trozar los pollos y mandarlos todo al horno por ejemplo así por party por presa increíble espectacular para consumir en un día como hoy que tanto es fresco y calio es una mezcla rara y ya está ¿te gustó? perfecto y me va a gustar más cuando estés listo sí señor bueno vamos al cierre de Pollos Caseros tú estás bien Pollos Caseros cuidados como en casa presentó la cocina de la mañana bueno yo quiero hablarte bueno yo quiero hablarte ahora de este pacto de confianza de NGO estás todo el día fuera de tu casa trabajando rompiéndote el lomo para llegar después y comer algo rico algo fresco pero tu heladera te descompone que está de cumpleaños en este caso Aida Victoria Maciel que es en este caso la hermana de nuestro gran amigo Akio así que para ella un saludo muy pero muy especial y felicitaciones de todo el equipo que compone la mañana de cada día Akio que está allá en Switcher en el estudio central del SNT así que una razón grande para él y por supuesto para Aida Victoria Maciel que hoy está cumpliendo un año más de vida bueno nosotros seguimos con las entrevistas en vivo y en directo en esta transmisión ya estamos en la recta final del programa son las 9 y 8 y nos encontramos con el doctor Daniel Romero él es urológo y nos va a hablar en sí de este mes tan importante el mes de los hombres y lo que es la salud integral masculina que es un tema muy pero muy importante con el cual vamos a hablar con él y vamos a estar teniendo más detalles en esta entrevista que vamos a llevar adelante con Aníbal doctor muchas gracias por acompañarnos por recibirnos un lujo tenerlo en el programa muy buenos días es un honor para nosotros incentivar esto y que todo el mundo llegue y sepa lo que es el noviembre azul como mencionaste lo que es la salud integral masculina que en realidad se conmemora en el noviembre azul no solamente el cáncer de próstata si bien hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de próstata también hay que tener en cuenta que el viernes se conmemora el viernes 19 el día internacional del hombre tenemos una fecha el 19 de noviembre nuestra fecha tenemos no está tan 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 arraigado exactamente nuestros pares nos quitan una ventaja importante en ese punto ahora doctor en que momento el hombre puede decir tengo una salud integral en que consiste y realmente la salud integral en si interviene de tener todo en su lugar y sería prácticamente la la relación entre una salud mental equilibrada una salud física una salud emocional espiritual o sea un conjunto de factores que llevan al desarrollo integral del hombre si bien hoy es el cáncer de próstata la vedette del noviembre azul por los casos de muerte que lastimosamente son nefastos y es la causa número uno de muerte en Paraguay en el hombre más o menos 400 muertes al año y esta primera segunda en el mundo hay otros temas súper importantes como la salud mental la salud integral como repetir y otros síntomas que vamos a hablar un poquitito aparte del cáncer de próstata repitiendo nuevamente porque es muy importante y no está de más insistir no olvidarse que los controles para el cáncer de próstata deben empezar a los 50 años en caso de no tener antecedentes familiares 40 años en caso de tener antecedentes familiares o en caso de ser descendiente afroamericano eso es muy importante son cosas sencillas de recordar tenemos que tratar de arraigar a nuestra cultura de eso de hecho como estaba comentando con las compañeras acá en Europa hoy en día el tema cáncer de próstata ya está tan arraigado que es automático pero nosotros tenemos que insistir hasta que eso sea así acá en Paraguay y no olvidar como dije la salud mental que es muy importante un cuadro de depresión o estrés en el varón es mucho más grave que en la mujer hay más tasas de suicidio y realmente también son factores a tener en cuenta importantes pero como dije la próstata sigue siendo el cáncer de próstata y sobre todo acá en Paraguay doctor teniendo en cuenta lo que usted estaba mencionando después de una etapa de pandemia muy dura donde se generaron muchos encierros mucha situación la salud en sí es algo que hay que cuidar y más que nada otra vez en los hombres que tuvieron una etapa de COVID-19 o sea si hablamos de la salud integral es como que más que nunca debemos estar alertas y dándole esa atención necesaria a nuestro organismo para saber que estamos realmente bien y no porque sobrellevamos la situación de la pandemia o porque pasamos por una etapa de COVID leve o alguna complicada tipo ya estamos sanos hay que seguir con esos cuidados ¿verdad? Totalmente y eso es en todos los ámbitos no solamente este post-COVID o en mi caso como urologo y recomendación neurológica en todo como factores cardiovasculares y en general los hábitos higiénicos y estéticos los cuidados dietas ejercicios son fundamentales sin duda también algo que se fomenta mucho hoy en día es el tema de la prevención del cáncer de próstata con ciertos alimentos y estilos de vida y realmente eso puede ser así así como no puede ser así el factor más determinante es la herencia los factores genéticos o sea probablemente si hay un factor hereditario muy importante el varón que tiene esos factores va a tener cáncer de próstata y otro punto los síntomas no hay síntomas en etapas iniciales no hay síntomas esos son los puntos que hay que grabarse bien por eso la campaña de detección precoz controlarse detectar el cáncer en forma temprana porque se cura en un alto porcentaje cuando es así cuando es a tiempo por eso y como dije ya yo creo que Gustavo ilustró bastante bien el doctor Coda lo que es próstata también otros signos de alarma en el hombre que me gustaría tocar que a veces uno pasa por alto son las masas testiculares que quiere decir eso el crecimiento del testículo en el varón que generalmente es indoloro es un signo de alarma así como la presencia de sangre en orina y las verrugas genitales esos puntos son súper importantes y también hacen relación al noviembre azul porque tienen generalmente relaciones con patologías oncológicas o sea con cáncer en el caso de las verrugas genitales estas verrugas están ocasionadas generalmente por el virus del papiloma humano que en la mujer en caso de que uno transmita eso a la pareja genera cáncer de cuello uterino de ahí la importancia también de otras aristas del noviembre azul y otras patologías del hombre a tener en cuenta y no solo el cáncer de próstata ¿verdad? qué bueno sí porque quizás nos estamos centrando mucho en el cáncer de próstata pero hay otras situaciones que pueden llegar a poner en riesgo la salud de un hombre por eso es muy importante tener este tipo de entrevistas y más que nada tener ese conocimiento necesario de lo que uno tiene que hacer preventivamente hablando había un dato que me llamó la atención el tema de ser descendiente afroamericano es más prospenso a la próstata sí ellos son los que tienen la mayor incidencia en el mundo de cáncer de próstata y es un factor genético aparentemente así mismo por eso es importante es increíble hoy estamos aprendiendo demasiado en nuestra transmisión acá lo que siempre necesitamos doctor es que la gente vaya que haga la consulta que se comunique con su urólogo porque termina siendo una persona de confianza es bueno tenerlo siempre a una persona para poder asistir y para poder hacerse los chequeos que si es anual obviamente es mucho mejor ¿verdad doctor? totalmente y el urólogo finalmente y sobre todo hoy en día con los medios de comunicación uno puede acceder a saber quién es un urólogo certificado y calificado en el país y en el mundo para no caer de repente en errores de acudir a cualquier facultativo y después tener problemas tomar el yuyito tomar esto y después el paciente viene con un cáncer de próstata súper avanzado donde uno no puede hacer nada las tecnologías en nuestro país también acompañan ¿verdad? en cuanto a equipamiento para hacer todo este tipo de estudios y hoy en día gracias a Dios tenemos prácticamente todo en Paraguay prácticamente como estábamos hablando hace rato y justamente en nuestra clínica de Villamorra las instalaciones los profesionales los métodos y el diagnóstico ayudan muchísimo a que la atención la detección y el tratamiento sean de primer nivel y de primer mundo ¿verdad? Importante bueno doctor Daniel ya estamos fuera de nuestro horario del programa son las 9.16 agradecerle a usted por este tiempo por compartir esta entrevista y a toda la gente que está viendo el programa que se acerca a la clínica Villamorra para poder consultar con usted o con cualquiera de los especialistas en este tema tan importante que tiene que ver con el mes de noviembre azul así mismo muchísimas gracias por el espacio y ojalá que hayan quedado claros los puntos y las recomendaciones para el bien de la ciudadanía y de nuestras familias en ambas entrevistas hemos aprendido aquí con Aníbal y yo sé que muchos de los televidentes también el doctor Daniel Romero urólogo compartiendo con nosotros en esta mañana bueno antes de cerrar pues ya estamos en horario vamos nuevamente hasta el estudio central de la mañana de cada día porque hay que presentar el plato terminado con Freddy Almirón Freddy vamos con vos bueno llegó el momento de premiar lo que es por favor y hoy que no está Chiche me lucí me inspiré pude cocinar con tranquilidad gracias exactamente acá los muchachos están disfrutando y festejando que sobraron todo bueno pero muchas gracias siempre acordate Pollo Casero rinda más bueno ahí está gracias Freddy gracias Edwin gracias Bruno gracias también a Rubén Darío todos ellos estuvieron saliendo al aire desde el set principal de la mañana de cada día mañana volvemos a casa Aníbal mañana volvemos a estar desde las 5 y media en el estudio principal así será y un placer un gusto haber conocido este local impresionante realmente hay que hay que venir a conocer sí Clínica Villamorra en pleno corazón de Villamorra pueden seguir las redes sociales porque están en Facebook están en Twitter están en Instagram es parte de lo que es la gran familia del sanatorio Migone así que les recomendamos a que vengan y que puedan disfrutar de sus instalaciones y por supuesto la atención de los verdaderos profesionales que tiene este lugar gracias a todo el equipo del canal gracias a toda esta gran logística del SNT que salió del canal para poder transmitir de exteriores en esta jornada de miércoles y gracias por supuesto a todo el gran equipo de la Clínica Villamorra por recibirnos de la mejor manera y mimarnos en nuestra transmisión nos vamos despidiendo mañana cinco y media nos vamos despidiendo le decimos chau con el doctor doctor gracias por recibirnos también aquí con Aníbal con el doctor Romero y con todo el equipo ahí está el equipo de marketing también desde la Clínica Villamorra les decimos hasta la próxima y mañana desde el estudio del SNT chao si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es la clínica Villamorra la clínica Villamorra